¿Qué onda? Soy Raiza Rebeles y yo soy Jera Vendaño y bienvenidos una vez más a El Popcast. Hoy tenemos una invitada especial. No me conocen, me presento, soy Renata Rebeles, soy Scorpio, me gusta Taylor Swift, no sé si alguna vez has escuchado de mí. La razón por la cual Reni vino a acompañarnos, que por si te quiero aclarar, que yo todavía estoy muy enferma, por si me notan no el 100, este fin de semana casi muero, verdaderamente. O sea, Jera, es tu... Nos tocó verlo. Ya sé, qué vergüenza, la verdad. Pero no sé, o sea, como que me intoxiqué con algo y francamente fue como si me hubieran envenenado, ha sido un fin de semana horrible. Pero bueno, el show debe continuar y no podíamos no traerles el Popcast porque eso es algo que está siendo demasiado sonado, ¿verdad? Demasiado. Y bueno, como les decía, la razón por la cual Reni vino con nosotros en esta ocasión es porque ella es muy fan de todos estos shows. Sí. Y es algo que significa mucho para ella y encima de todo, ella vio el documental, logré arrastrarme a ver el documental con Reni durante el fin de semana completo. Así que ella también está como con todo, toda la información y decidió venir a acompañarnos para platicar en esta ocasión de, si no se han enterado, el documental y todo lo que se ha estado hablando alrededor de Quiet On Set, en donde se empiezan a revelar diferentes horrores por los cuales pasaron muchos actores niños de la década de los noventas y los dos miles bajo la producción principalmente de Dan Schneider, que creó shows muy icónicos como iCarly, como Victorious, Ricky Josh, este, y así. Y pues sobre muchos crímenes que se revelaron, así como que también pues se termina descubriendo que una víctima que pasó algo muy duro con uno de los depredadores que trabajaban en estas producciones fue Drake Bell, lo cual se sabe desde que se empezó a publicitar este documental, pero pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto porque mucha gente no ha podido ver el documental porque no está disponible en todas partes. En Estados Unidos salió, ¿en dónde? Discovery ID, de hecho, ahí yo lo encontré en la tele. Ah, bueno, en Discovery ID, sé que también para Canadá está en Discovery Plus y se dice que para Latinoamérica debe estar eventualmente en Max, pero todavía no es tanto, es mucha gente no lo ha podido ver, así que hoy les vamos a decir qué se habló, qué pasó y les vamos a hablar de todo lo que está pasando, ¿no? Antes de pasar al documental, yo quiero saber, ustedes ya habían escuchado de todo esto de Dan Schneider, ¿no? Yo había escuchado de partes de Dan Schneider. Porque también, perdóname, continúa. Yo no había escuchado todo, o sea, yo había escuchado partes, o sea, había escuchado por ejemplo de los pies. Ajá. Y yo nunca lo noté y de repente que veía que el clip decía, ah, sí, es cierto. Sí. Y lo había escuchado de gente quejándose de las cosas, de los clips de Ariana Grande, Victorious, y yo estaba de que, es cierto, yo tampoco nunca lo noté, pero estaba chiquita y estaba de que, pero, o sea, todo lo que salió en el comentario, yo creo que yo había escuchado el 50%. Es que, por ejemplo, aquí ya habíamos hablado del libro de Janet McCrory. Sí. Y ella menciona muchas cosas. Ella menciona que ella lo llama The Creator. El creador, ajá, en el libro. Pero ella está hablando de alguien que era muy abusivo, o sea, que lo trataba muy mal. Están estas cosas en YouTube que se llaman ensayos en video. Y la gente hace, pues, justo toda una investigación y sube todo lo que han descubierto y todas las noticias. Yo en YouTube empecé a ver que fue el primer lugar donde estaban estos ensayos. Sí. Con todos los rumores que había y cosas extrañas que la gente había notado alrededor del tiempo. Pero hasta este punto, creo que nadie había salido a confirmar. Y fue primero, yo lo vi con Janet McCrory. Y Alexa. Y Alexa Nicolás. De que soy 101. De hecho, bueno, ella al parecer es como la primera que se atrevió a mencionarlo, ¿no? Porque en un punto estaba todo este tema de el reencuentro de Zoe. Y todos estos como planes que habían a futuro para Zoe. Y ella empezó a hablar, ¿no? Sobre su experiencia en el set y cómo la habían tratado. Y bueno, creo que también es un tema que ya un poco lo tocamos aquí en el podcast. A la hora de hablar también de Britney y todo eso. Hablamos del tema, ¿no? De cómo también Britney le gritó y toda la cosa, ¿no? Entonces. Pobrecita, pasó por mucho. Pobrecita. Al menos de Britney sí habla bien porque pues se ha disculpado con ella, ¿no? Y toda la cosa. Pero sí, ella creo que fue la primera. Y de ahí ya nos vamos con Janet. Que, bueno, sacó un libro donde habló, híjoles, pues de abusos de su mamá. También, como decimos, de el creador. Que pues todos sabemos que es Dan Schneider, ¿no? A pesar de que nunca dice su nombre. Sí, a pesar de todo, siento que el libro de Janet no se enfoca en Dan Schneider. No es para nada la cosa principal. Pero creo que mucha gente estaba buscando como un expose de Dan Schneider. O sea, siento que la gente sabe que sí, Janet McCordy es un nuevo libro. Expone todos los horrores de Dan Schneider. Y lo dijimos en el podcast. No es sobre eso. Es sobre la vida de Janet. Sí. Y sus experiencias. Sí lo menciona, pero no se enfoca en eso. Se enfoca más en su relación con su mamá, con sus propios problemas y así. Pero como que la gente ya estaba hambrienta por el expose. Y finalmente sale este documental con todo lo que se empieza a descubrir. Y pues sí está fuerte. O sea, creo que podemos empezar dándoles un poco de contexto. Que el documental empieza entrevistando ahora ya adultos, pero que eran niños actores en su momento. Dan llega, después de varios trabajos y así, llega a Nickelodeon trabajando en este show que se llamaba All That. Y él era escritor ahí. Escritor, sí. Y el programa, como lo describen en el documental, lo llaman, el documental, perdón, el programa salió en el 94, en 1994. Y lo llamaban que era Saturday Night Live o SNL para niños. Que es un programa como de comediantes en vivo, ¿no? Por así decirlo. Para la gente que no sepa que es SNL, o sea, también para que tengan el contexto. Sí, con pues sketches, con cosas por el estilo, justo monólogos, comedia y así. Pero justo para niños. Y muchos de los actores que estaban ahí estaban diciendo que habían sido racistas con ellos en el show. Que también como que los papás tenían mucho miedo a quejarse porque no querían truncar las posibilidades a futuro con sus hijos. Lo cual siento que es muy común en la industria que te digan cómo es que le tienes que caer bien a todos. Porque si no, luego ya no va a haber otra oportunidad. O si te aguantas ahorita, viene otra oportunidad después. Entonces los papás estaban como en este punto viendo que es que qué hago. O sea, es de, dejo pasar estas cosas por un futuro que no sé si llegue, pero pues ojalá que llegue. O pongo un alto aquí. Siento que los papás estaban así un poco, pues, pues como que les entiende que no sabían qué hacer, ¿verdad? Yo es lo que yo no tengo. Claro, de hecho, está el caso de uno de ellos, ¿no? Que cuentan cómo su mamá se metía mucho a abogar por él porque veía que no lo trataban bien. Por este tema del racismo, ¿no? Y todo eso. Y ella como que llegó a meterse tanto en la producción y eso que cuentan que para la siguiente temporada a él nada más le dicen que pues tú ya no regresas, ¿no? Y ella dice que se sintió muy culpable porque de alguna manera tal vez ella dice, oye, no debí de haberme metido tanto y él por esto perdió esa oportunidad. Y entonces ella de alguna manera se culpaba y hasta empieza a llorar en el documental, ¿no? Entonces sí estaba ese miedo también porque es muy fácil criticar a los papás, ¿no? Es decir, si tú estabas ahí en el set porque no hiciste nada o lo así, pero también no quieres afectarle la carrera o el sueño a tu hijo. Y es que además yo creo que es muy fácil cuando tú estás externo al problema verlo con otros ojos. Creo que en todas las cosas de la vida es de, pues si hubieras hecho esto, pues si hubieras hecho esto, en lo que sea, no solamente en cada dos como estos. Y es de, pues claro, tú lo estás viendo con ojos frescos y viendo el panorama desde afuera. E incluso lo ves cuando ya pasó todo. Sí. Entonces es muy fácil decir como, ay, era obvio esto o lo que sea. Creo que a veces nos falta mucha empatía como humanos decir de que, bueno, es que no todo el tiempo estamos al 100. Y creo que, pues a lo mejor ellos como padres pensaban que al estar en un show para niños, en un, en una compañía tan grande para niños como lo es Nickelodeon, pues es, ah, no va a pasar nada malo. Todo está controlado y bien pensado. ¿O tú qué opinas? Sí, y aparte, o sea, siento que de la gran mayoría los padres, pues, pues es que ya, ya aparte de que ya era el sueño de los niños, no sabes realmente hasta dónde empujar. Hasta dónde va a ser tu culpa, hasta dónde va a ser de que, ay, no, o sea, esta señora. Y tampoco sabes también si tú lo estás viendo mal porque tú tienes prejuicios o si está mal general. O sea, hay muchas cosas que yo decía que es que, o sea, obviamente yo digo ahorita de que, pues yo no pondría, porque había unas cosas que yo nunca había visto que era lo de there on air. Ah, sí. O sea, yo nunca pondría a mi hijo a que se coma un, eh, ¿cómo se llama? Un escorpión. Un escorpión. Pero, o sea, como que en ese momento yo creo que tampoco sabías muy bien si está bien o está mal, ¿no? Claro. Porque de hecho esa mamá lo dice, de que también nos entrenan a los papás diciendo, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Es que estás rodeado de gente que se supone es profesional y tiene años de experiencia. Entonces tú dices, oye, tal vez también no me está pareciendo esto, pero ellos saben qué están haciendo, ¿sabes? O sea, no pondrían en peligro a los niños, o sea, yo creo que eso es lo que los papás piensan y, y por eso tal vez es que llegan a pasar estas cosas. Qué miedo, lo de la escorpión, por ejemplo, específicamente eso, dude, eso estaba muy fuerte, o sea, poner a niños en esa situación. Es que creo que a lo mejor justo dependía de que les dean opción, ¿sabes? O sea, a lo mejor porque, por ejemplo, este, lo que, de lo que estamos hablando es que había con, pero esto ya es mucho después. Sí. Había con el cast de una segundo, de un segundo, como un reboot, un segundo intento de traer este show que les decimos que se llama All That, ya como en los 2000s, porque el primer All That, estamos hablando de el 94, como dice aquí, en los 2000s se hace un segundo All That, y utilizando este cast, se, se empieza a hacer este show que se llamaba como There On Air, o en español serían Retos en Vivo, y que era una respuesta de Nickelodeon a Fear Factory y su popularidad. Entonces, pues los niños que formaban parte de All That y ya estaban acostumbrados a trabajar en vivo, los ponían a pasar por diferentes retos súper feos. Pero creo que aquí la diferencia es que tenían que haberle dicho a los niños, ¿quieres hacerlo? Claro. Sí, sí quiero, porque este niño, el que se llamaba Brian, creo que es el mismo que tenía este problema con que su mamá se quejaba mucho en set, pues él no quería, él decía, es que yo estaba súper incómodo, para mí era traumático. Es que a él lo pusieron a hacer algo horrible, o sea, a él lo pusieron, lo llenaron de mantequilla de maní, y luego soltaron perros al andarle todo el cuerpo, está súper caro. Sí, y de hecho creo que aquí, o sea, se puede mencionar un poquito sobre pues Dan Snyder, ¿no? Él estando a cargo de estos programas y de estos niños, tal vez la cultura que había en estos programas, en el detrás de cámaras y así, en la que tal vez no se había la confianza para hablar con él sobre, oye, no me parece esto lo otro, porque tal vez le tenían miedo, ¿sabes? Porque yo estaba viendo la entrevista que da Dan Snyder, ¿no? Sobre todo el documental, y él dice, siempre podían venir a mí, o sea, yo estaba dispuesto a que vinieran, platicaran sobre lo que les gustaba, lo que no, bla, bla, y luego veo a esta Alexa Nicolás, de Soy 101, reaccionar a esos comentarios. Ah, yo también la vi, ajá. En otro programa, porque eso es algo que hacía mucho, usaban niños de un programa y luego los volvía protagonistas en otro, ¿no? Sí. Que personalmente a mí me gustaba mucho eso de que, por ejemplo, yo veía a Drake y Josh, ¿no? Ajá. Y luego resulta que la hermanita tenía su programa. Ajá. Y luego la de Soy 101 salía ahí Victorious, ¿no? Bueno, Tori. Ah, Victoria Justice. Y luego, ah, le dan su programa. Eso era algo como que se sentía muy como universo de Nickelodeon. Me gustaba mucho cuando estaba chiquito. Entonces, los niños sí querían como tener esa opción abierta, ¿no? A que los invitaran a los demás programas y, pues, no querían perderla. Sí, yo también creo, o sea, creo que la estrategia esa de te agarras de un show donde ya te conoces, ya te tienen cariño, te llevo a este otro, es inteligente. Sí. Y, pero sí creo que justo el tema era ese, de que por no perder la oportunidad, pues, estaban pasando por cosas que hasta la fecha se acuerdan y les traen mal los recuerdos, ¿sabes? A ver, ese, ay, no me gustó esto para nada. Pero sí creo que a lo mejor si algún niño se divertía, pues, debiste haber dicho, ah, tú te diviertes con esto, pues, hazlo. Y el que diga, yo no quiero, o sea, bueno, entonces no pasa nada. Que no hubiera como esta represalia, porque terminaban cayendo en que lo tenían que hacer por presión social. Y eso está muy feo, especialmente cuando estás bien chiquito. Sí, de por sí, de adulto, está bien feo cuando dices que, ay, esto lo tuve que hacer por presión social, yo no quise acceder a esto en el trabajo, o lo que sea, o en la escuela, o de que en el proyecto tuve que comprometerme con esto con mis compañeros, o lo que sea. Y es de, pues, no te gusta. Y de niño se te va a quedar mucho peor. No, y aparte también considerar que para muchos niños ellos están siendo el sustento de su familia. O sea, no es el caso de todos, pero muchos de ellos sí. Sí, por ejemplo, tenemos a Janet McCordy, ¿no? Que ha hablado sobre este tema. Y muchos de ellos, oye, necesitamos este dinero para poder pagar la renta. Sí. Entonces, con más razón cedes ante estas cosas. Y pues está mal. Y aparte también que los niños no eran los únicos que iban, o sea, que eran tratados mal ahí. Porque también los adultos eran tratados mal. Y creo que podemos tocar ese tema. Sí, de hecho, justo quería como regresarme un poquito a hablar de esos primeros años en lo de, pues, lo que viene siendo All That, de los noventas. Desde ahí, en el show te empiezan a decir que metían muchas bromas que eran, pues, para adultos. Sí. Y que estaban escondidas y los niños no las entendían. Pero ahí estaban las bromas como metidas, ¿no? En una de esas, por ejemplo, hablan de un niño que lo ponían, que le llamaban Nose Boy. Y que le ponían una nariz gigante, pero también narices como en los hombros. Y que tenían una forma extraña. Y luego, como lo que él terminaba haciendo era que estornudaba y le saltaba en la cara a la gente. Y te dicen que era como una broma, pues, de doble sentido. De adultos, sí. O sea, estás de cuenta que lo que te mencionan es que eran como un superhéroe, ¿no? Entonces, el traje de superhéroe tenía como estas, tipo, narices en los extremos, pero parecían más un órgano masculino. Ajá. Y entonces, lo que él hacía era aventar como este tipo de moco. Sí, una cosa viscosiada. Viscoso, ajá. Y le cae a esta niña en la cara, pues, sí, de ser una niña. Y eso lo tiende a ser mucho. Sí. O sea, no es la primera vez que lo... Después de que lo hacen All That, lo siga haciendo yo creo que en todos sus programas. Sí. Y es un poco sucio, cochino. Porque un niño, como tú dices, oye, no lo ves sucio ni nada. No te pasa por la mente. No sabes. Pero... ¿Ese contenido para quién es? Es lo que yo digo. Ok, tú dices, sí, los niños se reían. Pero ¿por qué estás haciendo que los niños hagan eso? Sí, es tan curioso. ¿Quién quieres que vea eso? ¿Adultos? Sí, ajá. Siento que está raro. Y bueno, de ahí empiezan a hablar justo lo del favoritismo. Y había esta chica que se llamaba Katrina Johnson. Sí. Que estaba en el set de All That. Ella dice que pasó por una etapa como muy incómoda porque primero la estaban criticando los productores que porque estaba subiendo de peso. Y luego, poco después de esto, ella pasa por la pubertad. Entonces, ahora pues ya tiene un cuerpo más maduro. Y de ahí dice como, no, ya me están empezando a sacar. Como que ya no, ya no me presenta tanta atención. Y como que su tiempo con Dan Schneider se iba reduciendo porque al principio era como la favorita. En una de esas, ella va a este como un club de comedia que se llama The Laugh Factory. Así se llama, está en Los Ángeles. Y ella se iba a presentar, me imagino, porque lo que te dicen es que estaban ahí para apoyarla a Dan Schneider y algunos productores de Nickelodeon. Y en eso sale Amanda Bynes y estaba presentando una rutina. Dicen como, wow, es súper carismática. Y de hecho, lo pasan en el documental. Yo dije, wow, tendría como 10 años. Y era súper extrovertida. Verdaderamente sí se desenvolvía muy bien. Entonces, sí estaba hecha pues para eso, ¿no? O sea, como para presentarse. Y dicen, no, pues de aquí. Contratan a Amanda y la meten al show de All That. Y dice Katrina que de ahí, poco a poco, ya la que siempre estaba con Dan Schneider era Amanda Bynes. Y ella dice, como no, pues ya me voy de aquí y me voy a la universidad. Y para esto, a la Katrina ya le habían avisado que le iban a dar su propio show, que se iba a llamar Katrina Johnson Show. Y cuando ya está en la universidad, le marcan y le dicen de que ya viste a quién le dieron su propio show. Y ella de que, ¿de qué hablas? Pues ya salió The Amanda Bynes Show. Y ella de... The Amanda Show. Ah, The Amanda Show. The Amanda Show, perdón. Entonces ella de que, ah, no, pues sí. La nueva favorita llegó. Claro. Y de ahí, pues justo, dicen que la que más estaba con Dan Schneider es Amanda Bynes. Que creo que es la persona que más podría hablar de eso. Sí. Porque además a ella le daba mucho poder de decisión. Porque de hecho, no sé si se fijaron en el documental, que cuando llegan a la parte de Drake, a Drake le dan el trabajo en The Amanda Show porque a Amanda le cayó bien. Sí, es cierto. Ajá, entonces como que a ella le daban mucho poder de decisión. Así que creo que pues ella tendría mucho que decir. Desafortunadamente Amanda no parece estar en la situación, en la condición mental ahorita correcta para hablar de eso. Yo me salió una quote que dijo que no quería hablar de nada de lo del documental, pero que estaba agradecida porque haber estado ahí fue lo que le dio su carrera. Ah, ok. Fue lo único que dijo. Ok, muy interesante. Así. Ok, entonces ella dice que está agradecida por la oportunidad. Porque de ahí salió como su carrera, ¿verdad? Pero... Pero ahí también se terminó su carrera. Bueno, pero eso ya fue, ya fue más adulta. O sea, ya más adulta, pues... Es que empezó a tener problemas y eso se menciona, ¿no? En el documental como que ella ya quería sentirse tal vez más adulta, ¿no? Entonces a los 16, 17 años es cuando ella planea emanciparse, que dicen que esto era algo muy común en ese entonces que hicieran como los actores que estaban ya tal vez cerca de la mayoría de edad, pero que todavía eran menores y ya no querían vivir con sus papás, tener todas estas reglas. Entonces ella quería... Y de ahí yo creo que empieza a salir como esta rebeldía de ella y tal vez como que no supo manejar bien su carrera. Tal vez no tenía la gente correcta al lado de ella. Sí. Porque de hecho, pues, sí mencionan, ¿no? Que Dan Schneider la ayuda y todo su equipo, de hecho, la ayudó como a tratar de emanciparse. Lo único es que no pasó la corte, o sea, dijo no. Sí, ajá, dijeron no. Y entonces por eso no pudo. Pero sí, como que tal vez... Y hasta entró en una tutela como... Sí, pero eso fue un poco después. O sea, son como tiempos diferentes. Igual, bueno, en el The Amanda Show, antes de irnos un poquito más a Amanda Vines, ahí es cuando Dan Schneider por primera vez sale... Como ya de que el creador ya tiene como este, no sé, este gran poder que antes no tenía. Ya de cierta manera entra a otra liga. Y es cuando entran estas dos escritoras que trabajaban ahí, que eran las únicas escritoras mujeres. Y ellas inician en el documental diciendo de que trabajar para Dan Schneider era como estar en una relación abusiva. Sí. Para empezar, las contratan, porque ellas eran nuevas escritoras. Entonces le dicen como, mira, tenemos esta posición y queremos contratarlas a las dos, pero tienen que compartir salario. O sea, lo que una persona estaría ganando, ellas iban a dividírselo a la mitad y mitad y mitad para cada quien. Sí. Y ellas dijeron como, bueno, va, por la oportunidad. Y pues ese ni siquiera fue como el mayor problema, porque el salario viene siendo un problema, pues ya tiempo después. Pero el problema inicial era que no se les respetaba nada. O sea, que como que llegan y desde el inicio les empiezan a decir como, ay, las mujeres no dan risa. Nombra a una buena escritora de comedia mujer. Ellas de, ajá, ajá, ok. Pero pues nosotras son mujeres. Si ya tienen nombre, le decían the girls. Ajá. La niña. Sí, las chicas. Las chicas. Y entonces ellas dicen de que como que siempre las estaba tratando de humillar. Sí. Por ejemplo, una de ellas, aquí tengo los nombres anotados, permítanme. Una de ellas. No, no. No, era de llamar a la show. Ajá. Una de ellas se llamaba Christy Stratton y la otra es Jenny Kilgan. Sí. Y bueno, ellas empezaron a notar cosas como incómodas, como por ejemplo, de que pues estaba batallando con el dinero. Entonces Dan de repente les decía como por 300 dólares, ¿quién se acaba estas tres cubetas de helado en menos de media hora? Y una de ellas, la que se llama Christy, dice que pues yo lo hago. O sea, necesito el dinero, ¿verdad? Sí. No solamente, o sea, el ley es caro si no estoy dividiendo la mitad de mi sueldo, ¿verdad? Dice, yo lo hago. Entonces lo hace y nunca le paga. Y en otra ocasión dice de que 30 dólares y quién mata esa mosca. Y ella de que te lo pongo a la cuenta. Y ella comenta que Dan se la lleva en privado y que bien feo como que se transforma. Y le dice, estás diciendo que yo no cumplo con mi palabra y yo no cumplo con mis apuestas. Y ella bien asustada de que solo era broma, solo era broma. O sea, que verdaderamente la trataba muy mal y como que todo el tiempo tenían miedo y no querían decir nada, ¿sabes? O sea, porque pues la trataba bien mal. Pero poco a poco el abuso y la humillación iba aumentando. Sí. Porque, por ejemplo, ellas decían que de repente les salían mensajes cuando estaban trabajando en el cuarto de escritores y que tenían que decir en voz alta cosas como de que soy una... Eso, lo que se imaginan. No sé si podemos decir la palabra. Soy una mujer suela. Ajá, sí. Esa es la versión. Muy bien, Rata. Versión PG-30. Es cierto. De que soy una mujer suela, no sé qué, las ponían a evitar cosas incómodas. Y ellas de, ay, o sea, no quiero estar aquí, pero no quiero perder mi trabajo. Entonces estaba en esta igual posición súper incómoda. También de repente les decía como, ay, ¿no me quieres dar un masaje? Ponga uno de tus sketches en el show. Sí. Y ya sea. Y no lo hacían. Pero al final del día siempre encontraba a alguien y siempre una mujer que le estuviera dando masajes en el show. Eso lo mencionan todos en todos los programas. Yo creo que eso venía de parte de que a Dan Schneider, y pues a lo largo del documental nos damos cuenta, le gustaba humillar. Y le gustaba humillar sobre todo a las mujeres. Como que ese era, o sea, yo creo que ese era como el kick que tenía. O sea, como que la diversión que tenía Dan Schneider era humillar mujeres. Sí. Pues de hecho. Bueno, yo quería mencionar ahorita que tocaste el tema de los salarios. Porque él hizo, les digo, esta entrevista donde él da como su versión de las cosas, ¿no? Y él se admite que muchas cosas que hizo están mal. Como esto de los masajes, tratar mal a la gente, etc. Pero lo del salario, yo no entendí cuál fue su razonamiento. Porque él dice, ah, esto es una práctica común en Hollywood. Sí. Contratas a escritores nuevos y los divides. El pago entre dos es normal. Lo hice con ellas, lo hice con otros dos hombres. Él tratando de decir como, no es porque sean mujeres. Sí. ¿No? Lo hice con otros dos hombres en otro show. Y lo hice en otro show con un hombre y una mujer. Compartían el sueldo porque eran nuevas. O nuevos. Y así lo maneja él. Pero yo me quedé pensando, pero es ilegal. Sí. O sea, no entendí cuál fue su razonamiento para dar su explicación. Porque igual sabemos que era ilegal. Sí. No sé. Creo que porque justo ella estaba diciendo que era injusto para ellas. Porque ella se acuerda, una de ellas, la que se llama Jenny. Que fue la que más peleó porque también al final del día ella lo denuncia. Sí. Este, ella dice que había otros escritores hombres que no tenían previa experiencia. O sea, no tenían ni un crédito a su nombre. Y ellos sí les pagaban el salario completo. Entonces yo creo que él dijo, no, 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 no es cierto. Porque esto yo lo hacía con más. O sea, no con puras mujeres. Me imagino que él dijo como, sale mejor que lo digas. Sí, pero igual era ilegal, amigo. O sea, hiciste algo ilegal con más personas. Sí, así hacía esto, ilegal, seguido. Ajá, o sea, no entendí. Ajá, pero sí. Y luego ellas comentan que a él se le ocurre este personaje para el show de Amanda. En donde le llaman a este personaje Penelope Taint. Sí. Y él explica a ellas lo que es, que al parecer es una zona entre el ano y el... Y los canitales masculinos. Ajá, ¿cómo se hace? Ese pedazo de piel se le llama Taint. Taint. Ajá. Ajá. Y ellos de, ah, ok. Y que de hecho, un ejecutivo de Nickelodeon va y le dice de que, um, esto es por esto. No, ¿cómo crees? Es taint en inglés la palabra taint o tainted. También puede ser como manchado, sucio y así. Sí. Y él dijo, es por esto. O sea, es de sucio, de manchado, como que manchaste algo. Y ellos de, ah, ok. Y lo dejaron ahí. Y, pues, las escritoras dicen, eso tiene mucho poder. Porque si el ejecutivo ya estaba diciendo, esto me suena raro. Él tenía el poder de decirte, cámbialo, está raro. Y no lo hicieron porque él dijo, ¿cómo crees? Claro que no. Y fue de, bueno, que Dan haga lo que quiera, está bien. Para este punto en los 2000s, se empieza a crear, como dice en el documental, una especie de mini Hollywood. En donde muchas celebridades infantiles y adolescentes ya estaban empezando a ganar mucha notoriedad. Y se empiezan a crear cosas como los Kids Choice Awards que hasta la fecha le siguen haciendo. Y, pues, ahí es donde muchas celebridades empiezan a ganar premios y toda la cosa. Pero justo empieza como a cimentarse el poder de Dan Schneider. Porque quienes estaban ganando, quienes eran como los más prominentes, eran sus celebridades. Entonces dices, ¿cómo no? Pues, o sea, yo quiero estar bien con Dan Schneider porque le está yendo súper bien. O sea, y esto tenía la gente completamente, pues, amarrada, ¿verdad? Porque, pues, al final del día, quieras que no, conseguir un trabajo no es fácil de lo que sea. Entonces, todos sienten que es que pierdo mi trabajo, no voy a tener que ir para comer. Entonces, pues, me aguanto que me maltraten. Y más que es su sueño, ¿sabes? O sea, porque mucha gente va a decir, pues, deja ese trabajo y vete por otro. Pero es gente que, oye, es tu sueño, te están dando esa oportunidad y dices, bueno, pues, con tal de poder hacerlo, estoy aquí soportando esto. Y no debería ser así. Eso es aprovecharse de la gente. Claro, y yo creo que no puede, o sea, no podrías decirle eso a nadie. Realmente, yo creo que casi todos en este mundo hemos tenido, no ha pasado tanto o tan fuerte. Pero tengo que aguantar cosas que no queremos aguantar porque queremos el trabajo. Sí. Entonces, o sea, es un día que pasaba a un punto de abuso psicológico horrible. Sí. Pero lo entiendes de que es que ocupabas el trabajo y era algo que te gustaba hacer. Sí. Sí. Ah, una cosa que se me quedó mucho, que la tengo justo aquí anotada, que lo menciona un poco después. Porque a esas suscriptoras les pasó, les pasó muchas cosas. O sea, les fue muy mal. Y que ellas estaban hablando sobre un sketch para The Amanda Show. Y justo una de ellas, la que se llamaba Christy, dice, ay, estaba como platicando una anécdota de cuando ella estaba en la preparatoria. Y Dan le dice como, ¿sabes qué sería súper chistoso? Enfrente de todos. Y yo dije, ¿qué? Si te como que recargas sobre esa mesa y finges que te están sodomizando. Y ella de... Sí, de que sería muy chistoso. Ajá. Y todos como, sí, jaja, qué chistoso. Bueno, la otra escritora, la que se llama Jenny, se queda... Se... Incluso cuando se nota que está acordando, se ve que fue un momento que a ella le incomodó mucho. Sí. Justo porque yo creo que Christy, ya para este punto, era su amiga. Y dijo que, ay, ojalá que no lo haga. Y al final del día sí lo hace. Sí. Y de hecho le preguntan a Christy y no quiere hablar de eso. O sea, sí fue un momento para ella que... Humillante. Ajá, justo. Pero habla también mucho del poder que él tenía sobre la gente y sobre cómo, pues, prácticamente sabías que no podías decir que no, ¿sabes? O sea, entonces qué duro que te hayan visto todos en el trabajo así y que ahora tengas que agarrar con esto, ¿sabes? Ahora, para este punto, poco después, Jenny dice como, ¿sabes qué? Ve una noticia, según, si no mal recuerdo, el documental lo dice, sobre que el sindicato de actores, perdón, de escritores, dice que no pueden hacer eso. De lo de que contratas a uno por el precio, digo, a dos por el precio de uno. Y marca y es como, oigan, si yo conociera a alguien que está como en esta situación, sería ilegal, ¿no? Sí, sería ilegal. Y, pues, entonces, como que el sindicato de escritores dice que hay algo sos y empiezan a marcar a, no sé si Paramount o Nickelodeon, porque Nickelodeon es parte de Paramount. De Paramount, sí. Este, no sé a cuál, pero, pues, Dan llega y le dice, estás tratando de sabotearnos y si me entero de que fuiste tú, no vas a trabajar de nuevo en ningún otro proyecto de Nickelodeon ni de Viacom, que es también como la compañía esta, ¿no? Sí. Entonces, ella está de que, ay, Dios, o sea, si se entera que fui yo, fui. O sea, nadie más me va a volver a contratar. Entonces, está toda asustada. Al final del día, como que no pasa nada. No. Pero sí terminan despidiendo a Christy para la siguiente temporada de Diamandashow. Sí, pero, de hecho, la despidieron, o sea, justo antes de que se acabara la temporada. Dice que faltaban como tres episodios. Sí. Y que les exigían mucho como, no tienes vida, ¿no? O sea, te quedas a trabajar todo el tiempo y hubo un fin de semana en el que ella sale de concierto y luego se va con unos amigos otro día, algo así. Y que a Dan, pues, no le pareció eso porque tenía que estar trabajando en fin de semana. Entonces, la corrieron. Sí. Dice, faltaban tres días de que se acabara la temporada, pero, bueno, la corrieron por eso. Y eso siento que fue muy difícil. Bueno, no siento, lo dice esta Jenny. Porque cuando a ella le toca ahora que la renuevan para segunda temporada de Diamandashow y que ella sea escritora, ahora en un ambiente lleno de puros hombres, sin al menos tener ese apoyo. Sí. Dice, estuvo horrible. Y cuenta mucho, ¿no? De cómo ella estuvo como nada más para tres. Como tres, cuatro capítulos más. Sí, tres capítulos, algo así. Pero que entonces en un momento entra a una sala de escritores donde estaba llena de puros hombres. Sí. Y no me acuerdo qué es lo que le menciona. Es que ella empieza a hablar como de sus ideas, ¿no? De lo de que, ah, como que escribí esto, creo que esto lo podríamos ver en la siguiente temporada. O habla de un sketch. Ella está hablando algo del trabajo. Sí. Pero él de repente se le queda viendo cuando ella termina de hablar y le dice, ¿no solías hacer llamadas telefónicas sexuales por dinero? Y ella, ¿no? De que no, nunca. No, ¿segura? Yo siento que en la temporada pasada mencionaste esto, ¿no? Sí. Y ella de, no, Dan, yo no dije eso. Y de ahí salió y dijo, ya, no puedo seguir aquí. O sea, qué horror, me van a comer viva, dude. O sea, antes mínimo tenía a su otra amiga que la acompañara y aquí es de, ¿cómo voy a tener que reportar esto sola? Todo el tiempo. Y como ya le estaban pagando menos. Ah, claro, sí. O sea, vas a tener que trabajar 27 semanas, pero te vamos a pagar 16 semanas. Ah, sí. Y iba a tener que trabajar 11 semanas gratis. Ajá. Sin pago. Sí. Sí, no, o sea, horrible. Para este punto, Dan empieza a trabajar en ya diferentes shows, que es uno que, él como que quería también salirse de la televisión para niños. Y ya empieza a trabajar en este show que se llama What I Like About You, que era para un canal de Warner Brothers. Y la estrella es Amanda Vines. Sí. Amanda, aquí es una que tenía ya 16 años. Y él dice, ¿sabes qué? Ella está ganando mucha popularidad. La voy a seguir en su crecimiento. Sí. Y como que ya es mi boleto para irme de los shows para niños y consolidarme como un escritor, pues, en general, ¿sabes? O sea, escritores de que hacen shows de lo que sea o películas. Que te tomen en serio, ¿no? Ajá. Ajá. Porque así, pues, de programas para niños como que tal vez no ganas mucha credibilidad. Ajá. Y al parecer, este show, si no me equivoco, lo estaba haciendo también con el que escribió Friends. Sí, también. Ajá. Bueno, estaba trabajando entre ellos dos como que había peleas entre ellos, ya había un problema ahí. Y también está el tema de lo de Amanda, que es lo que comentábamos hace rato, que ella se quería emancipar. Y Dan la quiere ayudar con esto. Y, pues, los papás lo ven súper inapropiado. No pasan la corte y dicen, ya no te puedo acercar a Amanda. Entonces, el dude pierde su boleto de salida porque, pues, sí, estaba mal que él estuviera como que metiéndose en toda la vida de Amanda. Yo vi también la entrevista de él en YouTube y él dice como, no, es que es muy sencillo. O sea, él lo puso como, no pasa nada. O sea, ella tenía problemas con sus papás, ella tenía entre 16 y 17, ella se quería emancipar, me tenía confianza. Entonces, le habló a todo su equipo, me incluía a mí en su equipo y yo. O sea, es que él no es su equipo, ¿sabes? Él no era ni su manager, ni su asistente, agente. Ajá. Pero Dan Schlein en su mente, él era un dios. Sí. O sea, él legit era un dios en su mente. O sea, hasta las cosas que él escribía para sus propios shows. O sea, hablaba a sí mismo como ser un dios. Entonces, él no solo era el creador, era el director, o sea, aunque no era el director, pero era el director, el poder sobre el director, era el productor, era el manejo de los niños, era todo. Era escritor. Yo siento que aparte, él sentía como, como que de alguna manera, él hizo Amanda Vines, como que él la descubrió. Entonces, como que no la quería dejar ir por nada, pero hubo un punto donde ya, amigo, la tenías que dejar ir. O sea, ella ya iba a seguir su camino y afortunadamente no pasó lo de la emancipación, porque si no, él hubiera seguido ahí, ¿verdad? En su carrera. Ajá, sí, totalmente. O sea, justo aquí la autoridad le pone un alto. Sí. Entonces, él tiene que regresarse a Nickelodeon. De What I Like About You sale prácticamente corrido, porque ya tenía problemas con su coescritor. Sí. Y luego tiene todo este problema con los papás de Amanda y la autoridad y es de, pues, bye. Entonces, se queda su nombre en el show, pero él ya no está participando. Ajá. Él lo niega. Él dice, no, eso no pasó, eso no es cierto, yo me tenía que concentrar en mis siguientes proyectos. Ajá. Ahí es cuando regresa a trabajar en el All That versión 2, donde salía Jamie Lynn Spears. Sí. Ya veo que de ahí sale para Soy Buena Buena. De ahí salió, ajá. De ahí salió y de hecho Britney algunas veces, bueno, no sé si tal vez fue una o más, pero al menos sé que una vez fue a cantar a ese programa. Ah, ok. O sea, para apoyar a la hermana. Ajá. Porque no salió en All That de antes, ¿no? No. De aquí, de este show, salen de las cosas más fuertes. No. Sí. Pero el primero, antes de pasarnos a uno de los más famosos, uno de los trabajadores de ahí ya termina siendo arrestado. Ok, sí. Por abuso infantil. Este es Jason Michael Handy. Ajá. En ese momento de 28 años, esto estamos hablando que eran como el 2000. Sí. Y pues él trabajaba como asistente de producción. O sea, él hacía todo con los hijos. O sea, él recibía a los papás, recibía a los niños, él estaba todo el tiempo como cuidando que esté bien como la producción alrededor de los niños. Era, ese era su trabajo. Sí, exactamente. Y de hecho, uno de los que ahora ya es adulto, pero en ese tiempo era un niño actor, dice que él prácticamente te agarraba de la manita y te alejaba de tus papás. Era como, ah, ya llegaste a trabajar, bueno, vente conmigo. Entonces, qué terror, ¿verdad? Que de este hombre se descubre lo siguiente. Esto es lo que está en el reporte de policía. Se le encontraron 10,000 imágenes de niños. Sí. 1,768 imágenes de niñas en posiciones eróticas. 238 imágenes de niñas en posiciones explícitas. Y dos imágenes de niñas en actividad de, pues, estar amarradas y así. Entonces, o sea, no solo eso. Se descubre también de la policía que él tenía, perdón, se descubre por la policía que él tenía en su posesión en su casa, bolsas con los nombres de sus víctimas. Y tenía como, pues, recuerdos, ajá, de estas víctimas. Uno de ellos era ropa interior de una niña de 7 años. Sí. Y un bonche de cartas que estaba intercambiando con una niña que se llamaba Brandy, que también participaba en el show. Ahí es cuando le marcan a la mamá y le dicen como, oye, ¿topas a este hombre? Y ella de que, sí. Porque para esto, la mamá ya un día había descubierto que su hija estaba como muy enojada y se encierra en su cuarto y toda la cosa. Y ella de que, ¿qué pasó? Y la niña le enseña que le manda un correo este hombre a ella que tenía, ¿qué? ¿Ocho, nueve años? ¿Diez años? Tenía nueve años. Y él, recuerden, 28 años. Le manda una imagen de él tocándose a sí mismo, diciéndole que estaba pensando en ella. Pero la mamá decide no hacer nada al respecto. Y entonces, cuando la policía regresa y encuentra las cartas y todo, ella dice como, sí, sí, me suena. Lo que sí hizo fue quitarla del programa, ¿no? Es cierto. O sea, ella ya saca a su hija del programa y dice, bye. Ajá, pero no lo acusó. Ni nada, pero sí, al menos ya no su hija, ya no estaba en contacto con él. Pero luego ya se descubre que otras víctimas de él, o sea, bueno, que él tuvo otras víctimas. Sí, ajá, porque él también tenía un diario. Que él mismo decía que era un abusador de menores. Ajá. O sea, yo me quedé como, o sea, para mí, que es lo que yo le explicaba a Reni, yo pensaría que es naturaleza humana, que si dices, tengo estos impulsos que son malignos, no voy a actuar sobre estos impulsos malignos. No, pero aquí el dude, o sea, lo que se ha escrito en su diario de que sí, soy un completo abusador de menores, ajá, o sea, la palabra, soy un completo abusador de menores, me encanta, todo el tiempo estoy batallando para que si en algún momento tengo que encontrar a alguien, o sea, como que, ajá, justo, que estaba dispuesto a que si en algún momento lo necesitaba, iba a encontrar una víctima para abusar de ella. O sea, he escrito así, y la palabra, o sea, no, tomen en cuenta que no, abusar de ella no es lo que estaba escrito, estaba escrito de que ya saben qué palabra con V en español. O sea, es de yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú escribes todo eso y no dices, hay un problema conmigo? O sea, es de cómo, o sea, ¿cómo? O sea, yo me quedé como, ¿qué? Y pues justo Reni me decía que estas personas no piensan que están haciendo algo malo, pero para mí es de que. ¿Tú crees que no lo piense? O sea, si él mismo sabe el término de lo que él es, y tú todos sabemos, bueno, es que la cosa es que tal vez él no piensa que hacer eso está malo. Exacto, o sea, él no piensa que es algo malo. Es gente que no sabe. O sea, sí saben, pero no les. No, no, o sea, como que sus cerebros, o sea, obviamente para ser ese tipo de personas, para ser ese tipo de personas, para ser ese tipo de personas, para ser, bueno, para ser armadón, no sé, pero para ser todas esas cosas, hay algo en tu mente que no está conectado. Algo no está funcionando bien, sí, claro. Y no conecta las cosas bien, y no sabe, o sea, porque hasta para recolectar premios, es que era como una cosita de, ay, lo logré. Ay, no, qué asco. Es que, o sea, eso me dejó desde ahí. ¿Cuándo? O sea, porque para este punto es que, qué mal, pero luego veo eso, y yo digo, o sea, no sé, como que algo se me revolvió en el estómago. ¿Puede? ¿Cómo? O sea, y este dude tenía acceso a los niños. Más porque todos los actores que están en el documental te cuentan que él era una figura amistosa, amigable para ellos. O sea, todos confiaban en él. Sí. Todos confiaban en él, y la mamá, de hecho, te menciona, ¿no? Que Brandy empieza a tener como este intercambio de correos, y él siempre muy amigable, muy profesional de alguna manera, ¿no? O sea, realmente dices, oye, no sabemos nada de nadie. Sí, porque todo mundo, y hasta esta se llamaba. La verdad de Dios, el dude, o sea, como que Dios te cuide, y estaba como en los momentos de estudio bíblico, que creo que es una práctica cristiana, como que está en estudio de la Biblia, y él ahí iba, con los niños. Esta chica que se llamaba Giovanni, que era de All That, tenía su, como... Su álbum. Álbum, tipo anuario, por así decirlo, de escuela, pero de All That, y hasta tenía fotos con él, y ahí hay un mensaje de él, como, ay, te quiero mucho, bla, 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 no, o sea, y todos te describen la gran relación que tenían con él. Sí. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! O sea, yo le dije a Carlos de que, es que, yo creo que está mal que un adulto sea amigo de un menor, o sea, yo creo que desde ahí está mal, o sea, que puedes tratar bien, te pueden gustar los niños, y puedes, a mí me gustan mucho los niños, y yo fui maestra por mucho tiempo, pero hay un punto donde tú dices, claro, o sea, hay una línea que no se cruza. Hay una línea que no se cruza, que yo, yo puedo estar ahí, te puedo enseñar, puedo ser tu maestra, y si tú vienes a contarme que me gusta puladito, me gusta, ay, en serio, qué padre, yo no voy a querer llevar una amistad contigo. Yo creo que un adulto, en la vida de un niño, solo debe de estar para guiarlo, para enseñarle algo. Sí. Sí, claro. Y cuidarlos. O sea, yo creo que como sociedad en general, debemos de solo estar para cuidar y guiar a los niños, no para ser su amigo. Y si justo vean cuántas, cuántos filtros y cosas se le llegaron a cruzar, porque me parece que quien lo acusó, o fue esta víctima, que tenía nueve años. Él estaba jugando videojuegos en casa de la niña, en el cuarto de la niña, cómo llegó hasta ahí, ¿sabes? O sea, había mucha confianza, le tenía mucha confianza a él, y es de, llegó hasta ahí, y él relata en su diario, que es de, ay, pues estábamos en su cuarto, entonces nos besamos un montón, y que en un punto, él quería, pues, llevar el beso a más profundo, y la niña como que se asustó un chorro, se sacó mucho de ondaja, y él dice como, ay, después como que la logré convencerle que todo estaba bien, pero ella sabía de que, ok, pero ya no tan ok, y yo, pero ¿por qué estaba jugando videojuegos en su casa? Yo no entiendo, como, o sea, como, como papá, no dices, está raro, ¿por qué alguien de 28 años quiere jugar con mi hija de 9 años? No sé, siento que como que todos confiaban demasiado, o sea, sí, ajá, es lo que yo digo, o sea, claramente se ganó la confianza de todos, porque todos hablaban de que era súper bueno, o sea, como que nadie lo veía venir, y eso es lo que da miedo, o sea, realmente... Nunca sabes por qué, nunca sabes, por qué alguien está trabajando con niños, ajá, ajá, es, o sea, lo que yo me di cuenta en esta, en todo este documental, yo dije, es que, o sea, yo fui maestra, y yo vi a los niños, y tú dije, es que, nunca sabes quién a tu alrededor, por qué está trabajando con estos niños, ¿sabes? O sea, yo creo que debería haber muchísimo más filtros y cosas para poder trabajar con niños. Sí. De hecho, ahora sí, creo que es hora de pasar al siguiente loco. Ok. Que viene siendo ya Brian Peck. Brian Peck, probablemente ya lo han escuchado, si han estado al pendiente como de todo lo que se ha estado diciendo de este documental y de las confesiones de Drake Bell, pero Brian Peck trabajaba en el set de este show, de la nueva generación de All That, y le daban, le dieron este rol bien raro. Yo estaba viendo el documental y yo de, ¿pero quién pasó? O sea, siento que hoy en día, por menos a Plaza de Samo, le han pedido que quite cosas, ¿sabes? Ok. O sea, es más, hemos hablado de episodios de Plaza de Samo, que se quitan, porque la bruja verde asustó, ajá. Había un oso y el oso asustaba a los niños. Exacto, o sea, siento que, ¿qué pasó aquí? ¿sabes? ¿Qué pasó? Hubo como un lapso raro. O yo no sé si a lo mejor All That estaba siendo consumido más por casi adolescentes, ¿sabes? O sea, como de 12, 13, y los papás ya nos veían como tan necesario estar súper al pendiente, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor por eso pasó esta broma. Ni un papá, ni un papá. Sí, o sea, no, no del set, de que dijiste tú, los del set estaban medio secuestrados por los mismos ahí, en su casa. Nadie marcó hijo, ¿qué? Yo no sé, o sea, no sé si a lo mejor sí lo hicieron y les valió, no sé, pero estaba este personaje que Brian Peck interpretaba, este, perdón, este era un hombre en sus cuarentas, si no me equivoco, y le llamaban Pickle Boy o Chico Pepinillo, y él traía todo el tiempo este platote atiborrado de pepinillos, pero ya saben, el pepinillo completo, ¿saben? Como te lo venden en los tarros y así, no ya cortado. Y le ponen al inicio de Pickle Boy o Chico Pepinillo, con esta voz rara, así sale en el documental. Le gusta lastimar y como fastidiar pepinillos, pero a ver, en inglés la palabra que emplean es tease, que tiene varios significados, entre ellos es como, es que sí, es como juguetear, como, o sea, sí también hay una implicación aquí sexual rara, Entonces, es de, a chirreón, ¿por qué pusieron? Yo, desde que salió eso en el documental, yo dije, y nadie dijo nada, a como yo entendí, en cada episodio, porque me puse a investigar en TikTok, le cambiaban la leyenda esta, ¿sabes? De lo de, el lastimar y juguetear, lo cambiaban por otras cosas, pero, ¿por qué en algún punto pondrías eso? Y hay un episodio que pasa en el documental, en donde como que él está caminando, y hay una persona diciendo que, tengo hambre, alguien ayúdeme, y está como del otro lado de una puerta. Era un adulto, por suerte, pero pues. Y él se encargaba de los invitados. Ah, ok, bueno, ya con razón. Era un invitado. Con razón. Gerardo estaba mencionando que Britney estaba justo al lado de él en un episodio, ajá. Muy probablemente se encargaba de los invitados. Y él estaba, este actor, supongo, entonces no lo reconocí, que decía, como, tengo un montón de hambre, alguien ayúdeme. Y él, bien raro, escuchen lo que les voy a decir, porque les va a parecer raro. Y si ya lo vieron, ya saben de qué estoy hablando, y seguro les pareció raro. Claro, estoy pensando en eso desde que dijiste Pickle Boy. Es que, ¿qué? O sea, está la puerta. La puerta no tiene perilla. Está este agujero en la puerta, donde estaba la perilla. Y este hombre mete el pepinillo por ese agujero. Y el otro nada más como que agarra el pepinillo. Y luego lo empieza a agarrar, lo empieza a morder, y es como, oh, yo de... Sí, hasta la manera en la que lo comiera. La manera en la que lo agarra con las dos manos, aparte. Sí, yo de, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? O sea, claramente, o sea, y es lo que repetimos desde el inicio. Un niño, o tal vez alguien muy jovencito, no va a captar nada raro. Pero yo como adulto, apenas vi la escena sin saber a qué íbamos a llegar, porque la pasan muy al principio del documental, creo, sin el contexto, y luego ya te explican qué onda. Y yo me acuerdo que dije, eso era un glory hole. Ajá, raro, o sea, ¿qué? Ese era un glory hole, era lo que querían decir. Y por eso yo me quedo pensando, o sea, el problema es como que poner a niños en estos programas donde un adulto puede verlo y puede interpretar a qué se refieren realmente, ¿sabes? Eso estaba enfermo. Sí, y de hecho, una de las como actrices de ese momento, que ahora es adulta, pero era niña, ella te dice, o sea, de manera muy natural de que, pues, o sea, nosotros no entendíamos, era como de, ah, pues ahí está, ok, pues bueno. Pero hay un actor que me, o sea, yo estaba de que, siento que es como, él ha de haber estado muy frustrado. El controlando. Ajá, porque se llamaba Kyle Sullivan, hasta me acuerdo de su nombre, de tantas veces que dije, es que él como que siempre sabía. Y como que era un niño que era muy perspicaz, ¿sabes? Y hasta él le dice, es que yo decía como, ¿cuál es el chiste aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto es un chiste? Pero como que nadie lo escuchaba. Y él, de hecho, más adelante se da cuenta de algo raro, que es que van a la casa de Brian Peck porque todos amaban a Brian Peck. O sea, todos eran como que mi amigo el Brian Peck, bien amable. Es que también eso es como algo muy, que se repite, ¿no? En gente que es abusadora y así. Saben ganarse a la gente. Sí, ¿qué onda? Y siempre son súper carismáticos. Siempre son de que, ay, pero era bien amable. Ajá, y así es como todos terminan en la casa de él para una comida de verano. Para mí eso fue lo peor. Ajá, entonces, pues van los niños. Yo no entendí. Y dice el Kyle de que la casa de él estaba decorada de una manera como muy excéntrica, ¿no? Su garage lo había transformado como en algo que era de el planeta de los simios. Pero que a Kyle le llama la atención una pintura de un payaso. Y dice, para mí resaltó, porque esto no tenía nada que ver con el planeta de los simios. Así que él se acerca y le dice, Brian, ¿qué es esta pintura? Y dice que el Brian, emocionado, dice, déjame te enseño. Y voltea la pintura y dice lo siguiente, porque tengo la cita. El Kyle se le quedó mucho, porque recordaba lo que decía. Dice, para Brian, espero que te guste la pintura. Mis mejores deseos, tu amigo John Wayne Gacy. ¡Ah! Y a ver, Kyle Sullivan tenía a Iquique 13 años. Sí. Ajá, y él dice, ah, ah, sos, red flag. Y él dice, claro, güey. Ajá, él dijo como, yo no sé mucho de este hombre, pero yo sé que John Wayne Gacy es un asesino serial. Sí. Así que va y le habla a todos y dicen. Le habla a todos. Es de que le valen a los adultos. Pero hasta los adultos ven la pintura. Ajá. Y nadie dijo, red flag, ¿sabes? O sea, ¿qué onda? Estaba un niño diciéndoles, oigan, aquí hay algo raro. Y todos los demás, ay, quién sabe, la verdad. ¿Cómo alguien que trabaja con niños tiene una pintura y es amigo de John Wayne Gacy? Alguien causó de niños y los mató de maneras horribles. Y es que además, eso no es todo. El Kyle comenta que a él le mostró que tenía un montón de cartas guardadas, porque se volvió el amigo de John Wayne Gacy por correspondencia a este Brian Peck, y las tenía guardadas de que junto a su cama, y les enseñaba como que qué padre. ¿Emocionado? Ajá. ¿Qué? Pero, a ver, aquí la cosa es, obviamente hay mucha gente que tiene interés en el true crime, y que les gusta investigar sobre asesinos seriales o lo que tú quieras, pero de eso, a formar una amistad con el asesino serial, está bien, o sea, se me hizo súper, ajá, dije como, ¿qué? O sea, porque a mí me daría miedo tener algo que ver con cualquier asesino serial. O sea, yo no buscaría, porque para esto, o sea, los que se vuelven como los amigos por correspondencia de los criminales, tú tienes que escribirle a la cárcel y todo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué querrías volverte un amigo? Y además, déjenme les relato lo de John Wayne Gacy. Abusó y asesinó, porque él trabajaba de payaso, entonces fingía que iba como a tu fiesta y toda la cosa, y luego a veces, como pues en su mayoría eran niños y adolescentes, los lograba como, esto fue en los setentas, que la verdad la gente tenía mucha confianza, porque muchos de los vecinos seriales se aprovechaban de esa inocencia de las personas, porque muchos eran de que estaban pidiendo, pues, que los llevaras en la calle o lo que sea. Aquí, de alguna manera, lograba traer a su casa a los niños y a los adolescentes y les decía, te voy a enseñar un truco de magia. Y, pues, aceptaban ponerse esposos. Asesinó, abusó y asesinó por lo menos a 33 hombres, en su mayoría menores de edad, y los enterró en su misma propiedad. Y yo de, ¿cómo te quieres volver mejor amigo de este hombre? Sobre todo cuando trabajas con ellos, te daba más coraje. Exactamente. Que esa persona trabajaba con ellos y lo trataba. O sea, mejor amigo de este hombre, que nunca se arrepintió por sus crímenes, ¿ok? O sea, John Wayne Gacy es conocido porque él fue como que... Esa pintura se lo hizo ya cuando estaba en el camino de pena de muerte. O sea, ya estaba de que... O sea, nunca se arrepintió, nunca pasó nada. Y él se hizo amigo de él y le pidió una pintura. Sí, y pues Kyle Sullivan dice que para él eso fue una de las mayores fallas de psicología conjunta en las que puede pensar, porque les digo como que él era un niño muy perspicaz. Y decía que aquí hay algo raro. Y los papás de... Yo no entiendo. ¿Cómo llevas a tu hijo a trabajar con alguien que es amigo de un asesino de niños? No, realmente ahí yo, o sea, le tomaría fotos a todos y lo enseñaría con los niños que lo viven. Sí, o sea... ¿A quién metiste con mi niño? Es que te digo, una cosa es tener interés por el true crime y otra cosa es... Volverte amigo. Ah, volverte amigo de un asesino serial. Y justo, o sea, un asesino serial de que... De niños. Y estar orgulloso de eso. Ajá. Y por eso yo les digo que las personas que son abusadoras no conectan. No conectan. O sea, obviamente, él no está conectando que esa persona mató a niños. Y está mal. Y tú trabajas con ellos. Sí, o sea... Y pues bueno, ahora... Poco después de este suceso, en el 2003, llega... O sea, porque ellos primero lo cuentan desde la perspectiva del cast de All That, porque es quienes están contando como esta historia, ¿no? Y de la nada, pues ellos están como en un día y se siente el ambiente tenso en el show de hoy que está pasando. Y llegan unos detectives y están como... Ya no va a regresar Brian Peck. Alguien quiere decir algo sobre él y todos de que... De hecho, sacaron a los papás. Ajá, sacaron a los papás, sí, cierto. Estaban como en una sala o algo así. Sí. Y le dicen, saquen a los papás para nada más hablar con los niños. Y luego es cuando les preguntan eso. Sí, es cierto. Y justo ellos también como... Y todos de... Alguien va a confesar que les hizo algo Brian Peck. Y de hecho, todos pensaban que no había ocurrido con alguien que trabajaba ahí. Porque el director, que también había sido despedido ya para este punto, de All That, que quedó muy enamizado con Dan Schneider, le dicen, sí, pues es que él abusó de alguien. Y él, pero no fue alguien de nuestros shows, ¿verdad? Sí, sí fue. Y él, ¿cómo? O sea, como que nadie esperaba. Nadie sabía, nadie lo sabía. Ni se esperaba que fuera del mismo show. Para esto, hay algo muy interesante. Quiero decirles que originalmente, antes de que se descubrieran todos estos crímenes de John Wayne Gacy, ya había sido arrestado por sodomizar a un niño adolescente. Sin embargo, solo sirvió 18 meses. Lo cual me parece un paralelo muy interesante con lo que termina ocurriendo con Brian Peck, su gran admirador. Ustedes tienen anotado, por ejemplo, me acuerdo que con el Jason Michael Handy, que es el que, bueno, abusó de esta Brandy y demás niñas, ¿no? Porque recuerdo que dicen cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero yo dije, para mí alguien que hace eso, quédate toda tu vida ahí. Claro. O sea, no vuelvas a interactuar con ningún niño en tu vida. O sea, quédate ahí encerrado. Este, y me acuerdo que mencionan cuánto tiempo estuvo, pero me pareció muy poquito. Seis años. Seis años. Pero ahorita está en la cárcel. Él cuando salió estaba en una lista de criminales sexuales, y lo arrestaron ya dos veces por, como, violar esa lista. Entonces yo creo, o sea, esa lista dice que no te puede sacar a los niños. Ay, no. Y también lo volvieron a arrestar por libertades con un menor. Eso es como lo que tenía. No puede ser. O sea, déjalo ahí toda la vida. Exacto, claro. Ay, no, qué asco, qué horror. Pero bueno, este, estábamos hablando de Brian Peck. Ajá. Que ese para mí, o sea. Maldito perro. Sí, no, o sea, es que aquí es cuando ya justo sale en el documental Drake Bell, que es un momento como súper fuerte, ¿no? Sí. O sea, porque están de quién fue, quién fue, y como que nadie, o sea, por años, nadie sabía quién había sido. De hecho, dice Drake que él es la primera vez que lo dice. Sí, ajá, justo. O sea, él fue como, lo mantuvo callado por... Por mucho tiempo, y cuando sale y se sienta en la silla y es de, soy yo. Dije, qué momento tan fuerte. O sea, verdaderamente creo que fue un shock, ¿sabes? O sea, y además, cuando cuenta la historia, yo siento que esta no fue la primera vez que Brian Peck lo hizo. Como Drake narra su experiencia, yo la verdad siento que él no fue la primera víctima de Brian Peck. O sea, creo que este hombre se movió con un expertista donde dije, guau, o sea, él parecía que tenía todo planeado. Fue como una víbora. O sea, se amarró y se amarró y hasta que lo tuvo solo, ¿sabes? Sí, porque se fue adentrando a la vida de Drake a tal manera de hasta influenciar cómo él veía a su papá, ¿no? Y quebrantar esa relación para que, de alguna manera, él pudiera tenerlo más cerca, ¿no? Ay, no. O sea, me acuerdo que le, o sea, me puedo decir, siento como algo. El papá de Drake en ese documental me partió el corazón. Es que el episodio de Drake lo manejan como entrevistando al papá y cómo entró Drake en todo el mundo, este, de la actuación. Y cómo el papá, él tenía una relación muy bonita porque desde chiquito, porque Drake desde chiquito quiso actuar. O sea, él dice que su sueño más grande era estar en la tele. Y más que sus papás estaban divorciados, ¿no? Y no se llevaban bien. Entonces, ¿el papá era el que lo llevaba siempre a audiciones y a todo este tipo de cosas? Sí, y se tenía una relación muy bonita y todo. Y luego lograron entrar en la manda show y estaban ellos súper emocionados. Y luego le dijeron de que vas a tener un show. No, claro. O sea, ellos de... ¡Sí! Y se notaba, porque se nota, y Drake prácticamente lo dice en el documental, que a él le encantaba eso. O sea, para él eso de estar trabajando en estos shows era justo que vamos a jugar y prender las luces y jugamos. Porque hay niños que les gusta, o sea, estar como en el show business, ¿sabes? Les gusta actuar, les gusta todo esto. Hay muchos niños que son como los típicos de los niños de teatro, theater kids, que les llaman. Están en Broadway y lo disfrutan. Pero pues la cosa es que hay tanta gente ahí aprovechándose de ellos. O sea, como Drake estaba en el set de Amanda Show, ahí estaba Brian Peck, pues como que se empezó a volar como muy amiguito, porque era el que eran los diálogos. Sí, era el coach de diálogo. Era el coach de diálogo. Te ayudaba a actuar y cómo decir tus líneas. Ajá. Y el papá, o sea, el papá fue el primero que lo vio. O sea, el papá lo vio en tres segundos. No, sí, porque justo él decía, a mí se me hacía muy raro que él siempre estaba toque y toque a Drake y lo tocaba de más. Y él decía, no, aquí hay algo raro. En una de esas, él ve un video que lo ponen ahí en el documental, en donde Brian Peck, porque para esto le dicen, no, pero él ha trabajado con Leonardo DiCaprio y grandes celebridades y no sé qué. Ve el video. Y si ustedes ven el video, está ahí en lo de Quiet on Set. Si ustedes lo ven, sí están manoseando un montón a Leonardo DiCaprio. Y es un niño ahí en Leonardo DiCaprio. Yo también dije, dude, lo está tocando. Pero mucho. Qué incómodo. Sí, o sea, estoy yo de que, pero ¿por qué lo está tocando así? Y justo él dice, así está tratando a Drake. El papá se dijo, está raro. Porque dijo, lo mismo, está haciendo lo mismo con Drake y lo está tocando raro. Y ahí también está tocando. Porque como que la gente pensaba que al enseñarle eso de Leonardo DiCaprio, le diría como, ay, qué pasa. Y él dijo, no, a él también. No, ajá, él también lo toca raro. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, o sea, me hizo muy feo, que él va a quejarse con los ejecutivos, ¿no? A decir, alejen al Brian de Drake porque lo toquetea de una manera muy curiosa, no sé qué. Y le dicen, ay, él es homosexual. No seas homofóbico. Él es así con todos. Yo así de, ¿por qué le dicen eso? ¿Qué le dicen? ¿Vos decís que qué? No. De que él es así. No, no está bien que toques a un menor de edad así, de esa manera. O sea, le gusta lo que le gusta. No, 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 horrible, horrible. Y pues bueno, o sea, de ahí es cuando pasan a darle a Drake, le dicen como, ¿sabes qué? Nickelodeon está buscando una nueva comedia de amigos y vas a ser tú con Josh. Pero en ese tiempo muerto, en donde finaliza el show de Amanda y está por empezar Drake y Josh, como que el papá era el manager de Drake. Sí. Y le estaba consiguiendo estos diferentes trabajos como músico, porque a Drake también le gusta la música. Entonces, lo tenían de que, ah, pues va a tener un show aquí, un show allá. Y Drake dice, aquí ya también estaban cosas raras, pero yo no lo pensé. O sea, lo dice Drake, el papá sí lo pensó. En donde, pues, por ejemplo, si él le tocaba a un show en Los Ángeles, pues puede ser que Dan Schneider alguna vez sí fuera. Pero si de repente le tocaba en un lugar mucho más lejos, el Brian Peck allá andaba manejando en carretera y todo. Y hasta de repente iba con sus amigos, que también deben haber estado bien locos, ¿verdad? Porque siento que es de, yo luego lo diría, ¿por qué vas a ir a ver a un niño? O sea, si a mí ahorita me dicen de que vamos a ir en un road trip para ir a ver el concierto de un niño de 14 años. Sí, ajá. Sí, qué sé. ¿Qué? O sea, no quiero. Estos eran señores de 47 años. Ajá, raro. Y él empieza como a ser como groupie de Drake. Lo está siguiendo en todos sus shows y su mini gira, digamos. Porque no estaba en una gira formal porque todavía no tenía, pues, música de él ni carrera. Pero el papá le estaba consiguiendo como, pues, shows. Lugares donde tocar. Ajá. Y ahí él lo anda siguiendo y el papá se dice como, raro, raro. Está raro, ¿por qué vienes aquí con mi hijo? No. Y el Brian Peck, yo creo que ella lo ve como una amenaza. Ajá. Porque dice que lo voy a eliminar. Y por eso siento que esta no es la primera vez que lo hacía. Sí. Está raro con qué confianza se fue a mover y le empieza a envenenar a Drake la cabeza. Y le dice, tu papá no te maneja bien. Tu papá está quedando con dinero. Sí, le empieza a decir, oye, hiciste estos comerciales, estabas en esta serie. Tú deberías de tener tanto dinero. Ajá. ¿Por qué no lo tienes? Y entonces empieza, por ejemplo, que digo, se me hace bien triste porque empieza a quebrantar un poco la relación y la confianza que Drake tenía en su papá. Y hasta que llega un punto, ¿no? En el que Drake dice, ¿sabes qué? Papá, ya no quiero que seas mi manager. Ya no quiero que estés cerca de cuando estamos en el set. Para esto, él ya tenía como 14, casi 15 años. Ajá, casi. Y es cuando, entonces, como que ahora la mamá es la que es la encargada de manejar la carrera de Drake. Pero, ¿qué pasa? La mamá como que decía, es mucha manejada. Es como que era mucho compromiso. Entonces, se le hizo fácil dejar como encargado de alguna manera a Drake con Brian. Pero el papá le dice, y ese momento a mí me partió el corazón porque él sabe que él no está haciendo nada mal. Dice que cuando le quitan a su hijo, le dicen de que ya lo van a dejar la mamá, ya no va a ir contigo, ni nada. Él dice, ok, pues yo solo le pido una cosa a ella. Una cosa, nunca lo dejes solo con Brian. Nunca lo dejes solo. Y la mamá puede quedar así. Es que, o sea, creo que aquí también Brian muy, pues, astutamente. Porque eso les digo que yo dije, me sentí como que era una víbora, ¿verdad? Porque yo tuviera práctica haciendo eso. Es que dije, ¿qué víbora? Él ya sabía que los papás de Drake se llevaban muy mal. O sea, que se odiaban. Entonces, muy probablemente la mamá no iba a tomar en cuenta lo que el papá dijera. Porque ya se llevaban mal. Entonces, ella lo tenía como en una mala imagen. Entonces, creo que él de manera muy astuta dice, pues, al final del día, aunque él diga lo que sea, ella no le va a creer. Porque ella probablemente sí va a creer que él seguro sí se quedó con dinero y no lo pudieron comprobar. Aunque Drake dice que haciendo el análisis, pues, no se veía que faltara dinero. Pero como ya había una enemistad aquí, él se le hacía muy fácil de que, no, o sea, lo quitamos del camino. Y pues, ya, o sea, él es el problema. Yo dije, ay, no, o sea, sentí bien feo de que se iba enredando. Y justo Drake dice eso. El dude terminó como metiéndose por completo en su vida. Lo tomó por completo. O sea, el rol que tenía el papá lo tomó Brian. Sí, ahora Brian lo llevaba a todos lados en su carro. Menciona a Drake que muchísimas noches él se quedó a dormir en casa de Brian, ¿no? Horrible. Y entonces es cuando llega a este punto en la que, bueno, hubo una noche en la que él se quedó a dormir. Y de la nada se despierta y ve que Brian, pues, está abusando de él. Horrible. O sea, y la verdad a mí me pegó mucho ese momento porque él dijo, y es que, ¿qué hago? O sea, le marco a mi mamá que está, o sea, está lejos de aquí. Y es de, pues, aquí te voy a esperar aquí afuera. Porque dijo, es que no tenía carro. No tenía nada. O sea, ahorita me enojo con él y me quedo aquí en lo que te espero. O sea, creo que él dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, se quedó como congelado y ve. Y también no es tan fácil decirle a tu mamá, me están haciendo esto. Claro. ¿Sabes? O sea, es algo, imagínate, o sea, te levantas, te están haciendo eso. El shock. No, claro. ¿Cómo lidias con eso en ese momento? Y ahí a quien le tenía tanta confianza, ¿sabes? O sea, que era de, no, pues sí, o sea, que le creíste por encima de a tu papá. A ese nivel de confianza le tenías. O sea, verdaderamente, sí me pegó duro y dije de, ay, Dios, o sea. Te parte el corazón. Qué momento tan fuerte, verdaderamente. Y de ahí, Drake dice que, como que, el Brian se disculpó muchísimo. Estaba de, ay, no, perdón, no sé qué me pasó, no va a volver a pasar, perdóname. Y Drake le cree, pero que siguió pasando muchas veces. Y que empeoró cada vez. Ajá, y justo que se iba poniendo peor. Literal, dice, imagínate lo peor que le pueden hacer a alguien cuando abusan sexualmente. Y es, esa es, eso es. No, y ni siquiera lo peor que se me ocurrió fue lo peor. O sea, cuando salieron los documentos de la corte, era peor de lo que pensé. Era cada vez peor. O sea, y luego yo también lo busqué en internet. Y hay cosas que hasta ni siquiera pusieron ahí. O sea, porque hasta dijeron que hasta lo drogaba. Sí. O sea. Era lo que no estaba mencionando. Ah, yo dije, ¿dónde vino eso? Porque volví a ver el documental para hoy, para leerlo fresco. Y yo dije, yo, no sale esa parte, pero ya veo que tú lo investigas. A mí me parece curioso porque Drake también, o sea, en las entrevistas que vi de él, también nunca menciona eso. Están los papeles de la corte. Pero es que Drake no lo quiere decir mucho, o sea, es todo. O sea, por eso en el documental él dice lo peor que te puedes imaginar. O sea, y a mí se hace muy fuerte porque es de que, o sea, pues, hay muchas cosas muy fast que le puedes hacer a alguien. Claro. Y luego, si le está haciendo un menor de edad, alguien que está confiado en ti cada vez y estaba como en su propio infierno. No sé por qué, pero generalmente sí se me revuelve el estómago. O sea, no sé si es porque estoy enferma o algo, pero me está dando como... Oye, aparte como que siento que de alguna manera, pues, el programa, ¿no? Drake y Josh forma parte como de nuestra infancia, ¿sabes? Y creo que personalmente es un programa que me dio tantos momentos tan divertidos y que yo realmente disfruté. O sea, eran mis programas favoritos. Sí. Hasta el día de hoy todavía de repente puedo decir sus frases de... Porque yo soy el número uno. O sea, ¿sabes? O sea, así, así. Así de importante, ¿no? Entonces, saber que algo así le estaba pasando a uno de los protagonistas, ¡qué horror! ¡Qué horror! Yo sentí que como esto sucedió justo antes. Y luego lo voy a entrar a grabar a Drake y Josh, que era lo que él más quería. Porque él relata que cuando está pasando toda esta situación y él... Ahorita vamos a pasar un poquito de cómo lo acusa. Sí. Pero que él casi que se estaba perdiendo el cabello. O sea, que estaba lleno de como... Sí, estaba. O sea, y era de... ¿Qué va a pasar? O sea, mi show, ¿qué va a hacer de mí? Y no quiero que nadie se entere. Y que justo después, poco tiempo después, ya empieza a grabar Drake y Josh. Y yo sentí que a como él se expresaba en el documental, él para él se lo vio como un escape, ¿sabes? O sea, como que su... Agarre a la felicidad, ¿sabes? Es de su salvación, de cierta manera. Porque él relata sobre Drake y Josh con tanto cariño y con mucho gusto. O sea, sí siento que ese bien es algo muy horrible. Y para él eso fue como un momento de un respiro, ¿sabes? Es que aparte, o sea, está lisa y que no sé... O sea, viéndolo... Lo que viví, lo que pasé, no sé cómo estoy vivo. Y yo creo que está vivo por Drake y Josh. Y por eso le tienen mucho como cariño. Cariño, sí. Sí, o sea, la situación, para hablar de cómo lo acusa, se pone fuerte porque Drake consiguió una novia. Entonces, empieza a andar con esta chica y dice, ya. O sea, aquí, pues, era su refugio, ¿no? O sea, se la pasaba en la casa de su novia porque él se sentía seguro ahí. Ya no tenía que estar durmiendo con el Brian Peck ahí en su casa, ¿verdad? Donde, pues, ¿qué va a pasar? Hoy otra vez va a pasar, no va a pasar. O sea, qué terror, ¿sabes? Qué horrible estar viviendo con eso. Sí. Y no poder escapar. Y él ya para este punto como que ya quiere, o sea, decirle que es que ya no. O sea, hasta aquí. Él estaba en casa de su novia, le empieza a marcar a la casa. O sea, primero como que le marca el celular de él, ¿no? Ajá, sí. Y Drake de que dice ya, o sea, voy a quedarme con mi novia. Sí. No quiero ir a Disney, va y le cuelga. Sigue llamándole a Drake, Drake ya no le contesta. Y entonces empieza a sonar el teléfono de la casa de su novia. Y entonces es cuando la mamá contesta. Sí. Y la mamá dice de que, ¿por qué Brian Peck está buscando a Drake? O sea, ni mi hija siendo su novia lo busca así, ¿sabes? Sí, ajá. O sea, entonces la mamá dice, aquí hay algo raro. Y le habla a Drake, le dice, ven para acá. Sí, eso es bien bonito. Y le dice, ¿qué está pasando? Y él, ah, sí, no, tipo, Brian, me quiero alejar un poquito de él. No, algo está pasando. Ajá. Dime qué está pasando, esto no es un comportamiento normal. De algo de una persona lógica, o sea, de un adulto pensante. Es que ningún hombre de cuarenta y tantos va a estarle hablando al novio de su hija de quince, ¿no? Claro, ajá. Ajá, es de, ah, ah. Entonces, ella se comunica con la mamá de Drake y le dice que, oye, vamos a llevar a Drake al terapeuta familiar porque hay una situación rara. Y la mamá accede. Y lo lleva al terapeuta, pero Drake dice que no sabía ni cómo expresarlo. Y que hasta la fecha no sabe cómo hablar de eso. O sea, no sabe cómo expresarte lo que pasó. Claro. Entonces, al terapeuta fue como le dijo, o sea, tal cual le dice como, ajá, sí, pero no es la gran cosa. Qué bueno que todo se tuvo en este momento. O sea, no como, o sea, no confesó. Es que también hoy es muy difícil aceptar que te está pasando eso y que te lo están haciendo. Y entonces, sí, a veces es difícil aceptarlo, más decirlo, sabes, alguien más. No, claro. Entonces, sí está. Y luego también creo que se juntó, o sea, este hecho de que se entera la mamá de la novia y también como que va al terapeuta y todo eso. Pero también menciona que como que Brian quería ser su papá en Drake y Josh, ¿no? Sí, es que eso ya era como el siguiente punto. Era de que ya estaban grabando el piloto y así. Y el Brian Peck está como, dile a Dan Schneider que yo sea el papá en el piloto. Sí. Y, o sea, Drake es así que no. Y Drake dijo, no, no vas a manchar esto. Esto que para él como que era su escape, ¿no? De que esta es mi oportunidad para pasarla bien, divertirme, lo que sea. No vas a arruinar esto para mí. Y ahí es cuando decide confesar. Le marca por teléfono a su mamá y le dice todo. O sea, dijo, empecé a gritar por teléfono todo. Entonces, pues, la mamá le marca a la policía. Y, pues, ahí ya está y le empieza a decir todo a la policía. Y dicen, pues, tenemos que conseguir una confesión. Entonces, pues, están grabando la llamada. Él marca por teléfono y le dice algo así como, no entiendo por qué me hiciste esto. Estoy batallando mucho ahorita con esto. Quiero saber por qué. Y Brian Peck empieza a confesar. Y que varias veces dice Drake que Brian le está diciendo como, ¿nos están grabando? ¿Esto está siendo grabado? Sí. Pero consiguen la confesión. Entonces, ahí es cuando en agosto del 2003 vamos a corte. Y se pone fuerte porque esto es lo que salió en el documental. Este es el reporte de que salió en el documental de lo que hizo Brian Peck. Ok. Actividad lasciva con un niño de 14 o 15 años. Sodomía. Penetración forzada utilizando un objeto externo. Emplear a un menor para grabaciones de adultos. Copulación oral con un menor de 16 años. Y eso es lo que salió en el documental. Remy dice que por su parte se puso a buscar el documento. Y que ahí se agrega lo de bajo anestesia. Sí, forzarse a un menor bajo anestesia o sustancias ilícitas. Ajá, o sea, horrible. Entonces, Drake dice, espero que nadie sepa que fui yo. Sí, quiero aclarar que sé que muchas víctimas lo ven humillante. No quiere decir que yo lo veo humillante. La verdad no tiene nada de humillante. Toda la vergüenza y el dolor debe ir para el abusador, ¿verdad? Pero sé que es algo que muchas víctimas comparten. Entonces, por eso lo comento. Entonces, sé que Drake no quería que se supiera. Y también tenía como el miedo de perder su trabajo. Sí. Aquí es cuando él comenta que Dan Schneider ya lo sospechaba, porque pues era muy obvio que Drake siempre estaba con Brian. Entonces, se le acerca, según lo relata Drake, y le dice, de casualidad, ¿esto tiene algo que ver contigo? Y Drake le dice a Dan que sí. Se lo confiesa y Dan le dice, no tienes que hablar más de esto. No pasa nada. Nadie va a saber. Y que Drake dice que no sabe cuánta gente estaba enterada. No cree que casi nadie estuviera enterado, la verdad. Pero el momento está muy fuerte cuando te pasan a lo del papá. Que es que Drake le dice, le llama al papá y le dice, ¿te enteraste? Lo atraparon. ¿Y el papá de qué? ¿De qué hablas? Y él le dice, a Brian, por esto y esto y esto. Pero no le dice que fue él. Sí. Y primero el papá dice, ya sabía, ya sabía. Y el primero el papá estaba muy feliz. Dice, qué bueno que no fuiste tú. Pero ya sabía que esto iba a pasar. Pero sí es cierto. Por muchos años el papá no tenía idea. Por muchos años él lo supo. Dijo que cuando se enteró, se rompió. Sí. Que, o sea, pues sí, famo. Y se pone a llorar en el documental. Sí, oye, me rompió el corazón. Y luego, en el juicio, ahí también se me hizo muy fuego y muy fuerte. Como para un niño de 15 años que esté pasando por eso. Que dijo que fueron al día de la corte. Y que del lado de Brian Peck estaba lleno, lleno de gente apoyándolo. O sea, había un montón de actores, productores, gente del medio apoyándolo. Y de su lado solo estaba su mamá y su hermano. Sí. Horrible. O sea, y es que además también escribieron gente, pues, poderosa cartas. O sea, actores, productores, mucha gente de la industria. A mí se me hizo súper fuerte. Y fui directo a su Instagram para ver si la gente también le está diciendo cosas. Y si obviamente todo el mundo le está diciendo cosas a James Marsden. Sí. Yo dije que... No inventes. Pero a mí también me sorprendió mucho. Pero no se saben qué contexto tenían muchas de las personas que hicieron las cartas. Porque de hecho específica... ¿Eh? Sí, sí. Ah, bueno. Porque específicamente hay una persona que te menciona en el documental que ella dice. Me dieron desinformación. Yo hice esta carta sin saber realmente cuál era el caso y qué estaba pasando. Claro. No se sabe cuántas personas realmente sí sabían lo que había pasado. Y a cuántas se les manipuló para que escribieran esa carta. La cosa es que no sé. Porque es que la carta de James Marsden tiene una cita que sale en el documental. Que dice que el sufrimiento de Brian es el sufrimiento de 100 hombres. Sí, o sea, dice tal cual. Le aseguro al juez que en este último año, Brian ha pasado por el sufrimiento equivalente al de 100 hombres. Y también por si no saben, James Marsden es el actor que ha hecho varios papeles como Edward en Encantada. Cíclope. Cíclope en X-Men. Y pues diferente de Sonic. Es el de Sonic, sí es cierto. Lo acabo de ver en Sonic, ajá. Entonces, bueno, por si no sabían quién es él. Y la cosa es que él trabajó desde muy joven con Brian Peck. También. O sea. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Ya llevaba rato trabajando con él. Y varios actores y actrices que trabajaron con él. Me parece nada más no hacer mucho. Así es cierto. Y varios actores y actrices que trabajaron con él por mucho tiempo estaban escribiendo las cartas. Y sí, obviamente no sabes qué les dijeron para escribir esas cartas. Pero, digo, no sabemos si les dijeron por lo medio legal. Pero lo que yo vi que esas cartas, porque he visto muchas veces muchos casos que se salgan por cartas al juez. O que gente hace cartas curiosas a los jueces. Entonces, para hacer esa carta, tienes que también firmar que ya supiste más o menos por qué. O sea, digo, todavía no ha pasado el juicio. Entonces, todavía no está todo. Pero ya tienes que saber el contexto de por qué. O sea, tienes que firmar ante el juez. Que ya más o menos sabes. Entonces, ya lo que sabían mínimo era que era un juicio contra un menor. Que eso se me hace horrible. O sea, que no hay... O sea, yo sé que hay desinformación y lo que sea. Pero que sea un juicio, así menos yo no te podría escribir ninguna carta. Pero es que, por ejemplo, bueno, yo estaba viendo una entrevista con Drake. Y Drake dice, yo no sé. ¿Qué sabe? Y él dice, podría ser que Brian les haya dicho, me acuso un menor de esto. Pero no es verdad. Ah, ok, claro. No es verdad. Y va a salir a la luz que no es cierto. Yo tengo cómo probarlo, bla, bla. Dice, esa es la... Drake dice, esa es la única manera en la que yo entendería por qué hicieron las cartas. Dice, si a mí también me acusaran de algo así, que yo sé que no hice. Y le digo a la gente, hace esta carta por mí. Porque sé que no sucedió, te lo aseguro. Creo que por eso entendería que las hicieran. ¿Sabes? Y podría ser algo así. No digo que sea a fuerza. Porque, por ejemplo, me llama la atención. Hay varias cartas de personas que como que sí sabían. Y me llama la... Hay una en específico de una señora que ahorita la que estábamos mencionando. Sí, Correll. Brett Correll, ella estaba trabajando como asistente de director en series como Drake y Josh, Soy 101, Zack y Cody, y bueno, etcétera. Más shows y programas así, ¿no? Sí. Y ella hace una carta en la que menciona, y de hecho aquí la tengo, les puedo leer así partes de la carta. A ver. Porque lo interesante aquí es que esto sucede antes de Drake y Josh. Sí. Pero ella durante todo Drake y Josh, ella estuvo trabajando con Drake como asistente de directora. Ella sabiendo todo lo que había pasado y me queda claro que ella sabía porque en la carta ella menciona que ella ha conocido a Brian desde muchísimos años y que él es paciente, él es generoso, él les enseña cómo dialogar, es un coach de diálogo. Y menciona que Drake era como un niño cuando conoce a Brian, pero que gracias a Brian y a su entrenamiento y coaching, él ahora es una persona madura que se puede desenvolver en su trabajo y todo eso. Y luego, aparte, menciona que ella en el set y los días que trabaja con Drake, que lo ve bien. No. Entonces, que pues no le afectó mucho porque día a día lo ve y no pasó nada. O sea, él está actuando normal. Ay, no. Entonces yo digo, pues tú estabas consciente, porque si estás diciendo, ay, pero no fue la gran cosa, porque yo lo veo bien todo el tiempo, ¿sabes? Ay, Dios. O sea. Y tú cuando llegaste me dijiste que Drake no sabía quiénes escribieron cartas. Drake no sabía de las, bueno, no que no supiera de la existencia de las cartas, sino que él nunca había podido leer las cartas. Lo mencionan en el documental, que ellos hacen la petición para poder tener las cartas y gracias a este documental, recientemente Drake pudo leerlas. Y es cuando él se da cuenta, por ejemplo, con ella, con Beth, que dice, yo trabajé con ella, todo Drake y Josh. No puede ser. Y ella defendió a Brian. Ay. Y no es la única, dice, dice que a él le dolió mucho, por ejemplo, también está el caso de Taran Kilam. Él es, él salía en SNL y yo me acuerdo de haberlo visto en programas así de niños, salió en Drake y Josh. Y no me acuerdo en qué otros, porque yo recuerdo haberlo visto en otras cosas así de niños. Y Taran Kilam fue alguien que también escribió una carta en defensa de Brian. Y Drake menciona que lo que a él le duele mucho de haber visto a Taran escribir esta carta, es que él, para él era un amigo. Y que era tan amigo de él, que Drake tuvo la oportunidad de trabajar con Carrie Fisher. Y Taran era fan de Star Wars. Entonces, él le dijo, y me puedes firmar un póster así como tamaño real, ¿no? De Princesa Leia, o bueno, Princesa Leia. Me lo puedes firmar, Carrie, para yo entregárselo a mi amigo, ¿no? Y le dice, le da la dedicatoria para Taran y todo, ¿no? Y cuando Taran logra entrar en este programa, SNL, lo entrevistan para una entrevista y le dicen que es de las cosas más preciadas que tienes. Y él, tengo este póster de Leia, me lo entregó Drake, él es mi amigo. Y dice, pensé que éramos amigos. ¿Cómo defendiste a Brian? O sea, duda, no sé, porque en el documental lo dijeron, de que ahorita ya no sé, porque está medio ambiguo, porque dices que Beth Correa no sé si sabía quién era el acusado, pero en el documental dijeron que el menor estaba protegido como John Doe. Bueno, pero es que muchos... Sí, es cierto. O sea, lo que dice Renata es que como al ser un menor de edad, se te da la opción, o si no es que es obligatorio, no entendí si era obligatorio, se te daba la opción de permanecer en el anonimato. Y Drake no fue a juicio bajo el nombre de Drake Bell. Le pusieron John Doe, que es un nombre falso. Es un nombre en general que siempre le ponen las víctimas. Ajá. John Doe siempre. Para que no supieran quién es. Entonces, no sabían, los que lo vieron en el juicio, sí. Sí. Pero no sabían contra quién iba. O sea, no necesitarán su... Es que a lo que yo vi de la entrevista que Drake dio a este podcast, él menciona que él sí, dice como que yo muchas cosas de este momento las tengo medio... Borradas. Borradas, ajá. No se acuerdan muy bien. Pero que conforme está pasando el tiempo y que las cartas y todo eso dice, yo me acuerdo que este estaba en la corte, que esta estaba en la corte, así. Está este actor que se llama Will Friedle. Yo no conozco su serie, nunca la había escuchado en mi vida. Es de esta serie que se llamaba Boy Meets World. Pero él compartió... Bueno, fue compañero de trabajo con este Drake cuando estuvieron en la serie Ultimate Spider-Man del 2012 al 2017. Sí. Este Drake era la voz de Spider-Man y él era la voz de Deadpool. Y te digo, no recuerdo, pero me acuerdo que dice que uno de estos dos actores, él se acuerda de haberlo visto en la corte. Y entonces dice, yo trabajé por años con, por ejemplo, con Will, ¿no? Y saber que él también mandó una carta a favor de Brian, pues, digo, son cosas que a él obviamente, pues, le duelen. A mí me apareció en TikTok, porque estaba haciendo la investigación de esto, lo que a él le dijeron, a ese actor, te los voy a decir al final. Ah, ok, ok. A Will. A Will. Ajá, bueno, se los digo de una vez. Sí, dinos la verdad. Él dijo que es que, porque como que lo estaban cuestionando, las personas obviamente fueron tras todos los que mandaron cartas. Y él estaba de que tiene un podcast. Sí. Ya ven que ahorita hay muchos podcasts de shows. O sea, por ejemplo, está el de Ned Declassified, que también voy a hablar de eso ahorita. Está el de los hechiceros de Waverly Place. Ah, sí. Está el, bueno, hay varios. Está uno que se llama Pod Meets World, que es de ese show. Y, o sea, quedaron peor. Pero no me dije que mejor no me han hecho nada. Es que como que estaban queriendo defender. Entonces, él empieza a decir, sí, 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 es que, o sea, la gente está enojada porque escribimos la carta y todo. Pero es que a mí no me lo manejaron así. O sea, básicamente como que me dijeron de que es que era Brian con una young hot person. O sea, ajá. O sea, estaba diciendo como, es que, o sea, yo no sabía. Es una persona sexy y joven. Mira, es más, les pondré el audio. Es que les acabo de poner el audio. Que lo vamos a poner en el canal. Voy a poner el link a este TikTok que lo subió en el canal de difusión del podcast. Que, sí, para que vayan, está en el Instagram de Jera, que es Jera A ver con doble A. Este, lo voy a poner ahí para que lo escuchen. Está en inglés. No hay una versión traducida. Pero básicamente, porque, bueno, el podcast está en inglés. Lo que están diciendo, les digo, suena peor. O sea, está por si ningún lado lo que dicen. Y como que se están queriendo defender. Pero dicen que Brian... Para empezar, riéndose. Exacto, riéndose. Y que Brian, y que Brian nunca lo negó. Entonces, ellos sabían que esto había ocurrido. Pero dijeron, es que era en el contexto de como que, sí, es que yo me encontré a esta persona joven guapa. Y es de, o sea, joven guapa, ya sabes que es un menor de edad. Porque ya sabes, o sea, ellos están aceptando que sabían que era un menor de edad. Entonces, persona joven guapa, pero... Y el otro dijo, sí, sí, pero Brian dice como que, es que él hizo todo. Y es de, ¿qué? Como que se están tratando de justificar con... Pero Brian aceptó y él está como de acuerdo a cumplir la condena que le den. Ajá. Entonces, pues firmamos la carta. Sí, pues, ¿por qué le dieron la carta? Sabes que estuvo con un menor de edad. Y que como que era una víctima de ese término que es como que te ponen un anzuelo para la cárcel. O sea, como que, justo están diciendo que Brian dice, es que Drake me tentó, básicamente, ¿sabes? O sea... De hecho, hay muchas cartas que dicen eso. Ajá, muchas cartas mencionaron. De que debería haber tenido gran tentación. De un menor de edad. Pero es que, ¿cómo no ven? No, es que aunque no fuera menor de edad, independiente... Nadie te tienta a hacer eso. A hacer eso. O sea, qué tontería. Y justo vi que Drake dice... He visto que mucha gente dice que yo lo tenté. Dice, yo estaba dormido. Ajá. Dice, y ni siquiera tenía como pijama o algo. Dice, un día me quería dormir en su casa. Traía mis jeans. Y una playera normal. Y nada más me quité los tenis. Y ahí estaba acostado. Ni siquiera estaba yo como... ¿Sabes? ¿De qué? Tentándolo. Pero es que Drake pudo haber llegado desnudo si quería. Ajá. Tú eres el adulto. ¿Sabes? O sea, Drake pudo... Drake tenía 14, 15 años. Puede llegar y puede llegar completamente sin nada o lo que sea. Y tú vas a decirle, aléjate de mí. Yo soy el adulto aquí. Voy a marcarle a tu mamá en este momento. Te encierras en tu cuarto. Lo encierras a él o lo que sea. Tú eres el adulto. Tú eres ahí. Claro. Y dices, no. No importa que trajera el dude. Es de... ¿Cómo no dicen? Dude, tú tenías 40 y tantos. Y el 14. ¿No? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Y es tipo, ahora tiene la edad que tenía ese señor. O sea, se te hace bien normal. Exacto. Ah, bueno. Pero si lo hace todo en la menor de edad, está bien. O sea, para ese señor se lo hace bien. Justo. O sea, la explicación de... Es que... Y como que se están tamudeando mucho. Y están queriéndose excusar. Porque lo que están queriendo dejar ahora es que sí sabían. O sea, que sí se les dijo. Amigo, si hubieran cortado esa parte del podcast, güey. Es que te digo que... De podcast. De podcast. Es que te digo, o sea, según yo, para escribir esas cartas tienes que firmar que ya sabes qué es el caso. O sea, yo... Ellos admiten que es abierto. Yo lo que no entiendo. O sea, ok. Ok, existe este sistema en el que tú puedes mandar cartas para ayudar a esta persona que cometió un crimen. ¿Por qué van a influenciar el juicio final unas cartas que hablen de que es buena persona? Sí, como que ya cometió el crimen. No sé. Porque el sistema está roto. No entiendo. La verdad que yo creo... O sea, yo cuando lo vi yo dije, el que más le falló a Drake. O sea, obviamente el más culpable es Ryan Payne. Después, la verdad, su mamá. Por soltárselo a él. La verdad, sí, porque el papá le había dicho que no. El papá se lo dijo. Y por soltárselo. Pero tercero, el sistema de justicia le falló a Drake horrible. O sea, tú cuando estás ahí... Y hasta él dijo que yo tuve que ser súper explícito y encontrar todo lo que me hizo para ir a juicio. Y que el sistema paga, sí. No. O sea, y aparte le dan 18 meses. No, 16. 16 meses. 16 meses. O sea, te digo, se me hizo un paralelo muy interesante con John Wayne Gacy. Sí, porque al dude se le dieron 18 en su primer crimen. Y a este le dieron 16. Y yo dije, ah, mira. Pero ¿cómo te dan 16 meses? No sé. Cuando admitiste todo lo que le hiciste a un menor de edad. No sé si a lo mejor la ley... Es que nunca me he fijado qué tan grandes son las condenas en el tema de abuso, incluso entre adultos. No sé si la ley no lo toma tan en cuenta. Yo también vi que el juez dijo que las cartas ayudaron a que su juicio, o bueno, su condena fuera... Es que para eso sirven las cartas. Yo entiendo que para eso sirven. Pero para mí no tiene lógica que influyan en el... La... ¿Cómo se dice? La pena final. O sea, lo que te ponen. Claro, sí. No me parece justo. Y es más, es un tema que tocamos la vez pasada en Desperate Housewives. Sí. Con la actriz de Lynette, que también era como que, ah, fue corrupta y lo que quieras. Y yo también no entendía por qué la carta de Eva Longoria iba a ayudarla. Dude, hizo un crimen. Sí. O sea, claro, es muy distinto. No se compara. Pero es un crimen. ¿Por qué te va a ayudar? Y sí creo que lo que quieren decir es que es una única ocasión, ¿sabes? Y entonces no va a volver a pasar. O sea, pero es que en casos como estos, o sea, no es como lo típico que te... Perdón, a mí ahora te dejo contar. Pero no es lo típico que te dicen como, ay, es que robó una hogaza de pan porque tenía hambre. Bueno, no es que aquí hay una justificación, ¿sabes? O sea, esto es un crimen feo. Es una cosa de, a mí no me importa cuántas cartas me vas a mandar. Sí. El dude ve todo lo que le hizo a un niño, ¿sabes? Es de, por más que me digas, él era una increíble persona, esto que hizo es horrible. Entonces no importa. Pero pues, o sea, pero sí, ¿qué ibas a decir, Ani? Es que creo que las cartas funcionan, como lo ve el sistema legal, es más del lado de que tú cuando metes a la cárcel a alguien es para reformarlo, se supone. El, como a la persona, o sea, entra y se supone que las cárceles son reformativas. Entonces estás sacando a alguien de las calles para mejorarlo y tienes que probar con suficiente, porque la, la ley es como, o sea, pues tienes que probar la inocencia de la persona, ¿verdad? Entonces tienes que probar con suficientemente, con suficiente fuerza que esta persona allá afuera hace daño. O sea, sería una persona dañina. Entonces las cartas que ayudan es para demostrar que allá afuera no es una persona dañina. Ok. Y por eso influencia. Porque se puede reformar. Se puede reformar y no ocupa mucho tiempo en reformación. Pero mi duda, ¿tú crees que alguien de ese calibre, güey, 16 meses para reformarlo? No, no, no. Ni con toda una vida de lo de reformas. Pero es que además aquí hay una cosa de que también los más privilegiados van a recibir mejor trato por la justicia. Que digo, lo sabemos, pero aquí se prueba mucho porque, por ejemplo, él, que viene con cartas de mucha gente famosa, tiene peso, quieras que no. O sea, es de gente de renombre, productores, gente importante. ¿Cuántas pruebas no han llegado a pasar que son que las apresan por su color de piel o que los acusan de que mataron a alguien y nada más están queriendo ver a quién acomodan y lo que sea en Estados Unidos? Y es de, y esas personas, aunque te digan, es que él nunca hizo nada, genuinamente es inocente. Ha pasado muchas veces. Que acusaron de que a un random, tú, tú lo mataste porque no quisieron investigar. Y es de, dude, no fui yo porque ahí las cartas no funcionan. De, es que jamás ha cometido ni un solo crimen, claramente no lo mató. No, es en casos de privilegio. De, tengo mis amigos ricos, mis amigos famosos, influyentes. Y es súper injusto, la verdad. Y pues al final del día, soltaron a este señor en 16 meses. A este criminal. Horrible. Este, y pues bueno, también lo fuerte aquí es que una de las personas que escribieron cartas son los Corrells. Que justo es esta, es Beth Correll de la que yo estaba hablando. Tienes toda la razón. Y ellos, en su carta mencionan, nos encantaría seguir trabajando con él. Claro que volveríamos a trabajar con él. Y sí lo hicieron. Porque después ellos pasan a trabajar en Zack y Cody para Disney Channel. Y Brian Peck trabaja ahí por tres episodios. Tres episodios. Y hace la voz del espejo de London. Hace la voz del espejo de London que decía que ¿cómo te ves? Y así. Ajá. Este, y a lo que yo investigué, o sea, cuando Disney se enteró, porque primero pasa, como que los Corrells eran como los que decidían, no sé si eran los productores o los productores ejecutivos. Ella, por ejemplo, aquí me sale que ella de Zack y Cody era la primera asistente de director por 61 episodios. Ok. Y su esposo, ¿qué hubiera sido? A lo mejor su esposo era el productor, no sé. Ah, bueno, tal vez era el productor. Es que sí, no tengo ayuda. Bueno, porque a lo que di, o sea, ellos lo contrataron, lo agarraron, lo pusieron. Pero por tres, solo duró tres episodios, porque luego se dieron cuenta que él ya estaba en la lista de los, de los que han cometido ofensas sexuales, criminales por ofensas sexuales. Sí, estaba en la lista de criminales por ofensas sexuales que no deberían de trabajar en shows de niños. Entonces, lo, el director. El director. El director, sí. Entonces, o sea, no pasó, como que pasó por la vía rápida para trabajar aquí. O sea, realmente, como que lo metieron a la fuerza. Luego, cuando DC se enteró ya en la producción grande, dijo, ¿qué? Y cambiaron su voz y todo, porque solo era audio. O sea, solo era el voiceover. Entonces, cambiaron su voz y ya no fue la voz del espectro. Qué raro, o sea, siento que esos señores, de plano, no le creyeron a Drake. ¿O qué pasó? O sea, pues nos vale. Y es más, te daremos trabajo saliendo de la cárcel. Claro, esos señores son unos locos. Muy raro. Pero bueno, entonces, ahora, para este punto, pasamos a la recta final de todo el caso de Dan Schneider, que viene siendo cuando ya las celebridades empiezan a quejar. Porque, para este punto, no se enfoca mucho en él, en el documental. Hay un tercer trabajador de Nickelodeon que es arrestado. Sí. También por... También por abuso. Ajá. O sea, que se llevó un niño a un estacionamiento o algo así. Adentro, o sea, adentro del lote. Ajá, y es de, dices, ya van tres. ¿Qué onda? Sí, ¿qué onda con Nickelodeon? Y ahora... Pásame recursos o mando a Nickelodeon, o sea... Y ahora ya empiezan a estar los shows que son como... Ya iCarly, ya Disney Channel empieza a ser competitivo contra Nickelodeon en los shows de personas. Y Victorious y así. Y las bromas se empiezan a poner raras. Seorios. De hecho, pasan muchos clips de Victorious y hacen mucho lo de los pies. Y vamos a tocar los pies a esta niña, qué suaves y no sé qué. Y te empiezan a pasar muchos, muchos clips que yo la verdad nunca había notado, pero que usaban mucho sus pies. Y dices, está raro, ¿saben? Y de hecho, yo recuerdo que cuando estaba al aire todavía Sam & Cat, había una cosa en Twitter que le decían a los niños que cuando vayan a ver Sam & Cat, enséñanos tus pies. Y te ponen de que show us your feet. Ese era el hashtag o show your feet Sam & Cat, algo así. Y le pedían a los niños que subieran a Twitter, ahora ex, fotos de sus pies. Y ese, ahora viendo todo esto, dices... Y yo... Fíjate que yo, o sea, yo recordando, sí me acuerdo que pasaban cosas como esta de los pies en estos programas. Ajá. Pero yo me acuerdo que era parte de lo que me gustaba de estos programas, que eran como muy random. Ajá, chistoso. Y iba a haber algo que yo decía, ¿qué fue eso? No sé, pero me entretuvo. Entonces, era algo que me gustaba de estos programas y que ahora digo, no estaban bien, ¿verdad? Los clips también que han salido de Ariana Grande, dices... Son los peores. Esos son los peores. La pusieron a hacer cosas muy cuestionables. O sea, porque por ejemplo, la tienen, sí, justo, metiéndose su pie a la boca, pero también la tienen poniendo unos tomates en un brasier. Sí. Y luego la tienen apretando una papa. Tratando de exprimirla con dos manos. Sí, sí, sí. Mientras también hace... Ajá, jime. Y también lo de el que se echaba, como que está acostada y la hicieron echarse agua. Y el point of view, o sea, bueno, la perspectiva de la cámara, siento que eso es como... Horrible. Lo que hace como muy cuestionable. Es que todo eso yo digo, es que yo lo veía de chiquita y yo decía, está chistoso. O sea, a mí el personaje de Ariana Grande era el personaje favorito en Victoria. Sí, también era el personaje favorito. O sea, y yo decía, cada vez que salía acá, yo me decía, la amo, me encanta. Es que es bien rara. Es bien rara. Yo no lo veía. Pero ahora digo, mis shows de niños los usaban para que... ¿Palaras con P? Ajá, justo. ¿No hubiera divertido? Es que justo ahí está lo raro. Me hace sentir mal. Sí, porque los niños no lo van a entender, justo. Entonces, ajá, ajá, chistoso. Pero podrías ver algo chistoso que no tuviera esas connotaciones. Y es de, ¿para quién serían estas bromas? ¿Para quién? Bueno, para mí, ¿sabes? Ajá, está raro. Y de hecho, o sea, Dan Schneider se defiende mucho diciendo como, sí, yo hice estas bromas, yo las escribí o las aprobé, si es que sus escritores las escribieron, no. Pero habían mis jefes arriba de mí, ¿no? Estaba Nickelodeon, Los Ángeles y Nueva York, y ellos aprobaron todo. ¿Cómo que él trata de lavarse las manos un poquito? Decir, bueno, yo lo hice porque, lo que él dice, yo hacía programas que le gustaran a los niños. ¿A los niños les daba risa eso? Yo lo hacía. Porque yo creía que mis programas fueran vistos. Y mientras la gente arriba de mí, pues, me aprobara lo que yo estaba poniendo, pues, significa que no había nada mal, ¿no? Pero, o sea, claramente, amigo, estás consciente porque hasta con Amanda, de Amanda Show, el Penelope Taint. Ajá. O sea, con eso hiciste esa intención, ponerle un nombre sexual. Entonces, claramente, todos estos chistes, también estabas consciente de que era algo sexual. En todos estos programas, tiene algún momento donde le echa a una niña algo en la cara. Sí. Y que en el set escuchaban como algo, no me acuerdo si creo que fue en Soy 101. Sí. Alexa Nicolás lo menciona, que cuando grabaron esta escena, que ya se supone que está tratando de abrir este como dulce, como viscoso, y no lo puede abrir. Entonces, luego, cuando ya lo logra abrir, se le cae todo en la cara a Soy, ¿no? Y que ellas escuchan, no sé cómo decirlo en español, y que no nos... Ajá. Escucha que los niños están diciendo como, es una toma... No, no los niños. No, los adultos. Ajá, los adultos. La producción, así. Ah, ok. No, no, no. De hecho, ya está de que nunca he escuchado, no sé qué decirlo. Ah, lo dijeron los adultos. Sí, sí, sí. Que los adultos le llamaron a esto... Sí, es como una toma de cuando alguien termina. Sí, cuando alguien, un hombre termina, ¿no? Ajá. Y te dispara eso en la cara. Hay una palabra en inglés. Hay una palabra en inglés. Ajá, que tiene... Que implica esa acción. Pensé que eran chistes de los otros adolescentes. No, no. Qué asco. Sí, ajá. Y yo no lo he escuchado en su vida. No, y me dijes. Qué asco que tiene que... Ella en el programa ahorita... Y estaban los adultos... Es una toma de eso. Sí. Ajá. Y ella, en el podcast que tiene ahorita, porque es como muy activista, ella dice... Nunca en mi mente supe qué estaban... A qué se referían, qué estaban diciendo. Ahora ya adulta y que vi esa escena, dice... Sí, claro. Me conectó todo y dije... A esto se referían. Me acuerdo que dijeron esta palabra. Este... Entonces, consciente estaba Dan Schneider de que sus chistes eran sexuales e inapropiados para sus actores, ¿no? Sí. Sí. Y siento que aquí como que él ya iba creciendo tanto su poder que le importaba menos, creo yo. Sí, sí, es importante. Porque para esto, todos dicen como que el pico más grande de él fue iCarly. Lo volví a ver. Y decían de que para iCarly él era como el todopoderoso, ¿sabes? O sea, él era de que él se sentía intocable. Y como en este momento justo Disney ya estaba sacando shows muy exitosos como Hannah Montana, Los Hechiceros de Waverly Place, era de Nickelodeon, estaba de sácanos de esta, Dan. O sea, tenemos que ser competitivos. Entonces, sacan iCarly, que es un gran éxito. Y pues justo es cuando Janet McCarty dice de que es que nos trataba horrible. O sea, a mí me decía, vas a trabajar, era de poner a los niños a trabajar horas que ya ni tenían que estar trabajando. Y es de, o trabajas aquí, si no sea, perdón, o sea, si no trabajaras, si no fuera por mí, estarías trabajando en una tienda de yogurt. Sí. Y les decía cosas bien feas. De hecho, quiero mencionar, el documental no se enfoca en esto, pero lo he visto que lo menciona la Alexa, la Drake, que pues cuando firmaron el contrato, ¿no? Fue como, ah, te pagaban el episodio y ya. O sea, usualmente una serie hecha por adultos, usualmente en su contrato, ellos reciben residuales de cada, la transmisión de los episodios, conforme pasan los años, tú sigues generando ganancias. Ellos, al ser niños, no generan ninguna ganancia, a pesar de que esos programas siguen estando al aire al día de hoy, ¿no? Sí. Y realmente dices tú, tú de eso es explotación, de niños. O sea. Claro, ajá, horrible. Y también en este punto del documental que ya es cerca del final, una de las que trabajaban en el vestuario, de las encargadas del vestuario, decía que, ella no quiso mostrar su cara, pero decía que casi siempre alguna de las chicas que se encargaban del vestuario eran las que agarraba a Dan para obligarlas a, pues, le dar un masaje. Ajá. Y decían, es que ya no sabíamos para este punto con quién quejarnos, porque ya sabíamos que, como que la máxima autoridad era Dan Schneider y no sabíamos para dónde ir. En el 2014, en los Kids' Choice Awards, Nick le da a Dan Schneider un reconocimiento por toda su carrera y aquí la gente empieza a notar que Janet McCurdy no va. O sea, va Drake, va Josh, va Victoria Justice y así. Ariana Grande. Ariana Grande, ¿no? Sí estaba ahí. Sí estaba ahí. Ah, no me di cuenta. Bueno. Me acuerdo de su vestido naranja. Me acuerdo de su vestido naranja. Ah, bueno, pero Janet McCurdy no estaba ahí y pues justo, o sea, checa con que Janet pues lo odiaba, ¿sabes? O sea, ya había quedado muy mal con ella y bueno, entra entonces un punto. De hecho, quiero agregar así rápido nada más que también, por ejemplo, Soy 101, ya ves que tuvimos esta reunión, que supuestamente al parecer a Soy, esto lo dice Alexa, Soy también se sentía incómoda al lado de Dan Schneider y que justo en la reunión cuando Soy se enteró que iba a estar Dan Schneider, ella no fue. Y ella no estuvo en la reunión. Ok. Soy 101. ¿No estuvo Soy en la reunión en Soy 101? No, ella no fue. No manches. Y Alexa menciona, mira, hasta Soy no fue a su reunión cuando sabía que iba a estar Dan. Mira, qué interesante. Justo es que Alexa dice mucho de todo esto porque yo no sé, o sea, justo hasta que me puse a investigar esto me di cuenta que ella sí había visto que ella estaba alzando la voz, pero yo no sabía que ella se había convertido en una activista. Sí. Ajá, entonces justo sí, pues, sí, es muy valiente y habla mucho de estas cosas. Está en protestas y toda la cosa. Sí, depende mucho de víctimas. Y bueno, empezó una investigación a Dan, alrededor de Dan Schneider como por el 2017. Aquí él empieza a sacar sus últimos shows que son como Henry Danger y así. Y para el 2018 Nickelodeon y Dan Schneider deciden irse. O sea, básicamente pareciera que ya lo despidieron por todo esto. Dan dice que no, que él fue como de que no, pues, necesitaba tiempo para mí. le dan un, pues, como una especie de compensación económica de siete millones de dólares y bueno, hasta ahí. Es que la cosa es que para Sam & Kat, él empieza a tener problemas con el cast de Sam & Kat. Que porque al parecer, bueno, Sam como que estaba incómoda, no le gustaba mucho. Ya también hemos hablado sobre la experiencia de Jeanette grabando Sam & Kat y como Ariana también, como tenía sus propios proyectos, como que era muy difícil hacer la serie, ¿no? Entonces, Jeanette no era, no estaba como muy cómoda, se quería salir del programa. Ahora, Dan dice, yo traté de que el programa se acabara, pero los ejecutivos no quisieron y que no sé qué. Él dice que él por su voluntad se alejó porque está este rumor de que Nickelodeon le dijo, ya no te puedes acercar a las actrices, ya no puedes estar en el set. Entonces, él se aleja, él dice que esto es mentira, que esto es un rumor falso y que él se alejó porque empezó a ver que tenía problemas con las actrices que ya no querían seguir en el programa y que dijo, ay, yo mejor me voy a la sala de escritores y ahí me quedo y nada más doy indicaciones y así, pero yo ya no quiero estar leyendo con todo esto. Él dice eso, sabemos que Sam y otros actores creo que han dicho que realmente él fue baneado y no podía interactuar ya con los actores y de ahí es cuando ya de pronto Nickelodeon dice, vamos a terminar toda nuestra relación contigo, te damos tus siete millones, bye. Y así. Sí, de hecho, en todo el documental que ha terminado un episodio decían que Nickelodeon dice que ahora están reforzando mucho sus sistemas de seguridad como sus contrataciones y todo eso, todo el tiempo están diciendo que Nickelodeon dice que después de esta experiencia pues estamos reforzando todo, pero bueno, justo en la... Vi que Drake dijo que ya terminé de ver el documental y veo que Nickelodeon dice eso, pero ¿quién me paga mi terapia? Yo soy el que me paga mi terapia, yo soy el que lo sufría conmigo, nunca están acercados. De hecho, él dijo que la declaración que dio Nickelodeon sobre todo el documental se me hizo vacío, o sea, y también Alexa lo comparte, los dos dijeron esto que decían se nota que había un abogado ahí escribiendo esa declaración diciendo, a ver, todo con pincitas, que todo esté bien formulado para que no haya ah, que estás diciendo esto mal y que no sé qué mal, no, se veía como muy calculado, muy vacío, entonces realmente ellos no sienten que Nickelodeon como que realmente le preocupe o que realmente entiendan como oye, esto estuvo mal, ¿sabes? o sea. Sí, sí, es cierto y de hecho también tiempo después porque esto ya es reciente, ahí salió a hablar una chica, me salió en TikTok que estuvo en este show que se llama The Haunted Hathaways que lo transmitían por, bueno, lo pasaban en Netflix pero era de Nickelodeon y que ella dijo que les llevaron unas computadoras al set y cuando prendieron esas computadoras para las cosas de trabajo de la producción estaban llenas de videos inapropiados videos para adultos pero de niños ajá, entonces, o sea, horrible y de hecho no es la única que menciona, no me acuerdo según yo una de las escritoras también menciona que un punto entró a una de estas salas de escritores y así y en la compu de Dan había videos para adultos también que también a ella le tocó presenciar algo así es cierto lo olvidé de mencionar pero tienes toda la razón ahora Dan Schneider ahorita en YouTube está una entrevista de él defendiéndose pidió a este actor que se llama Boogie que interpretaba al personaje de Tebow en iCarly que lo entrevistara y se ve bien falso porque él llega y dice yo después de ver el documental le hablé a Dan y le dije Dan ¿quieres hablar al respecto? ¿quieres que te haga una entrevista? y Dan dijo sí y yo de se ve súper planeada súper calculada y es más he estado viendo esto justamente es esta dinámica de poder él se le pidió que si él quería podía participar en el documental él no accedió sí, no accedió pero ¿qué decide hacer? decide tener una entrevista con alguien que él ya trabajó antes donde él tiene el control de la situación y que claramente era una entrevista con guión por así decirlo no, totalmente ajá, evidentemente ajá, no se notaba mucho sobre todo porque también las alegaciones que tienen de como racismo y de preferencias a los actores que eran blancos entonces ¿qué dice? ah, pongo aquí a alguien con el que yo trabajé que es negro ajá y así no entonces como él tratando de ver cómo poner su imagen de manera pues de la mejor manera posible ahora Dan en esa entrevista toca los siguientes puntos se disculpa por lo de los masajes se disculpa por las bromas inapropiadas en la habitación de los escritores pero nunca siento que se vea verdaderamente arrepentido aparte la manera en la que frasea las cosas dice yo haber participado en eso me siento mal tú no participaste tú lo creaste sí justo o sea tú eres el autor de todo esto sí, sí, sí este y luego también acepta o sea lo único que realmente sentí que aceptó fue que trataba mal a la gente sí o sea eso sí lo reiteran muchas veces de que es que sí por la presión mi mal carácter como que de esa no había cómo salvarse supongo que había demasiados testigos o yo no sé pero eso es lo único que vi que dijo que si regresara del tiempo trataría mejor a la gente porque es que por la presión o por lo de que estar checando muchas cosas pues a veces no trataba a la gente como debía eso es lo único que como que acepta sí, porque se dice de que y eso no lo debe de hacer un jefe y yo lo hice siendo jefe entonces sí es lo único que como que acepta realmente ajá porque todo lo demás o sea las bromas dice eso de que es que ahora lo estamos viendo desde otros lentes y con lentes de adulto y que no sé qué pero si alguien en la actualidad me dijera de que tiene problema con los chistes en mis shows los quitamos los cortamos luego justo le echan mucho la culpa a los ejecutivos diciendo que ellos son los que me aprobaban o sea yo pasaba por filtros luego dice que no tenía decisión sobre los salarios y Buggy también dice yo sé que tú no tenías decisión sobre los salarios y yo esto está demasiado es un guión ajá y luego aparte que bueno que tocas el tema sí justamente y yo amigo se ve más aparte todas sus respuestas todas sus respuestas se veían como ya practicadas y preparadas no se veía como por ejemplo puedes ver a Drake hablando sobre toda su experiencia y puedes ver cómo él está pensando ay cómo digo esto no sé no aquí estaba ya todo en guión sí totalmente y todo era como muy puntual sin titubear ni nada luego toca en el tema de que la diversidad es bien importante para mí y el Buggy dice sí a mí me consta prácticamente yo vi que te dieron un premio por la diversidad ajá y el de que ¿la diversidad en dónde? ¿en cuál de sus shows tiene diversidad? no si tiene diversidad dice que en todos sus shows había alguien negro pero por ejemplo en el caso de All That no es que después de All That él saca el show Kina Niquel y está protagonizado por dos comediantes negros luego la primera película que él hizo para Nickelodeon es protagonizada por Kina Niquel luego habla de la emancipación luego habla sobre lo de Amanda que eso ya lo tocamos dice que lo de que lo corrieron de su set es falso esos rumores falsos no sé si le trató de aventar shade a Jeanette porque dijo no sé si la persona que lo dijo quería hacerme ver mal o algo así yo dije como está hablando de Jeanette porque ella muy directamente lo puso en su libro y luego él dice yo no contraté a Brian Peck pero estaba en todas sus producciones luego aquí como que se agarra un poco del tema de lo de Drake Bell que dice yo de hecho apoyé a Drake es cierto que ningún ejecutivo ni nadie ni Nickelodeon se metió para apoyar a Brian Peck eso sí es verdad y también es cierto que él dice de que la mamá se me acercó y dijo yo no estoy buena para las palabras como tú lo eres porque él es escritor y él accedió a escribir el discurso a la mamá para lo que iban a decir en la corte contra Brian Peck eso es cierto y comenta que es un punto con el que Alexa Nicola estaba de acuerdo que dice que hoy en día él cree que en las producciones para niños debe haber un terapeuta con licencia en el set para que esté todo el tiempo ayudando a los niños y viendo si están bien pero de hecho el approach que él dijo o bueno la perspectiva que él tenía sobre el tener un terapeuta no era la correcta porque él estaba diciendo de que debería haber un terapeuta para que les expliquen qué es ser actor cómo es ser actor si lo quiere hacer que lo haga y si no que el terapeuta venga y nos diga oye no lo quiere hacer que ya no continúe siendo actor es cierto tienes toda la razón y es como no amigo se trata de que él se sienta cómodo oye me está pasando esto 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 no me siento bien y que el terapeuta pueda ser como este mediador para que diga oye no se siente cómodo con esto no lo hacemos pero él sigue siendo actor no es como oye te vamos a poner una escorpión en la boca y si no quieres te vas si y ser terapeuta no le pones la escorpión en la boca si tienes toda la razón olvidé anotar eso pero es cierto él dice para que los niños entiendan qué representa ser un actor y las redes sociales y no sé qué pero es verdad o sea lo que él debería de haber dicho es para que estén bien y cómodos y si hay algo que no les gusta o lo que sea se puede hacer algo al respecto tienes toda la razón el enfoque de él era raro mientras él lo estaba diciendo yo dije pero esto está mal como quieras si tienes razón yo lo vi porque yo vi a Alexa Nicolás reaccionando a lo que él estaba diciendo entonces creo que como que me quedé con todo lo demás revuelto y no noté esa parte pero es cierto o sea el enfoque de él estaba raro porque es como y que les expliquen a lo que se tienen que hacer y dice no tienes que hacer un set bien tienes toda la razón ahora después de esto hay han salido varias cosas que son las reacciones de diferentes personas ya les comenté lo del pod meets world que fue horrible y otro podcast que lo manejo horrible es el podcast de net declassify ya sé ellos siempre son en controversias todo el tiempo yo siempre estoy aquí ya por favor sueltenme todo el tiempo y es que ellos como que están muy seguros de que su show era el mejor show y que merece un reboot así como iCarly no sé yo siento que ese era el que la gente menos veía era el peor show también ese show no estaba producido por Dan Schneider entonces ellos dicen nuestro set era diferente pues sí tienes un productor y un director entonces porque ellos están hablando del tema si ellos ni siquiera trataron con Dan Schneider pero la broma que dijeron fue horrible o sea porque primero ellos están en un en vivo entonces estaban haciendo live stream creo que no sé si en tiktok o en instagram pero estaban de que jajajajaja y como que estaban riendo para esto yo no sabía que la actriz sabemos su nombre pero hace de Moses está Lindsay Shaw ajá cierto ahora para esto Lindsay Shaw quien hace el personaje de Mosley que creo que es la única protagonista mujer porque es sí eran tres eran tres ajá es Ned es Lee Cookie digo Cookie y luego Mosley bueno ella ya tenía pleito beef con esta Alexa Nicolás porque como que ya habían dicho por ahí que ella siempre estaba burlando de ella ¿quién de quién? Alexa de de Lindsay pero al revés Lindsay de Alexa y como que se burlaba mucho de que ella fuera activista y le tiraba mucha shade supuestamente por no sé o sea pero como que había sido muy mala onda y te digo ella también la Lindsay además de estar bulleando a Alexa por hacer activismo que no entiendo por qué pero bueno se burlaba de ella y también tenía acusaciones de ser racista y de que justamente como que en TikTok y así de repente llegó a subir comentarios racistas y así ajá entonces como que ella es una figura controversial la cosa es que ellos están burlando y riendo y están diciendo como no 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 nuestro set no era así jajajaja y están de que pero por eso nosotros nunca dijimos nada y como que luego Lindsay le tira shade otra vez a Alexa porque dice yo sé yo sí sé quién estaba diciendo cosas y yo de por qué te estás burlando pero luego hacen el siguiente chiste porque dicen este no sé quién le está hablando pero dice como Dan creo que le dice creo que si se llama ah sí porque el que hace de Cookie se llama Daniel Curtis Lee dice Dan dijimos que nunca hablaras de estas cosas regresa tu hoyo y dame tus hoyos así dice go back to your hole and give me your holes y luego dice ay no 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 jaja perdón es que usamos el humor como para lidiar con estas cosas pero sigue burlándose o sea no se vio como arrepentido y luego dice no 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 bueno nuestro set no era así que les digo ya no deberíamos estar hablando de esto y lo cortan Drake reacciona a esto y en Twitter puso de que Ned declassless o sea pone que en vez de declassified es Ned sin clase y dice como que ríanse muchachos de que give me your holes pone la la cita que pues de dame tus agujeros o tus hoyos muy sí síganse riendo chicos síganse riendo fue todo lo que puso Drake y puso este clip y yo dije es que se pasaron o sea ni siquiera se veían como es que estamos nerviosos no sabemos cómo reaccionar no sí se veían que se estaban burlando yo no entiendo por qué traían esta energía esta actitud pero yo sé justo que los de este programa ya tienen un problemón porque constantemente la gente lo está funando porque justo se burlan feo de la gente siempre son burlones lo de Lindsay siempre está tirándole shade a Alexa o a otras personas ha sido racista o sea como que siempre son problemáticos aparte siempre están diciendo o sea yo me acuerdo cuando decía como un clip como que estaban diciendo de que de que los niños siempre van a estar explorando cosas sexuales y que ellos también en el set exploraban como que era algo súper loco y todos están de que ¿qué estás diciendo señora? no yo no vi eso pero lo que sí o sea es que ha salido mucho o sea ya ha mucho tiempo y creo que era un ajá o sea justo yo también he visto que ellos son muy problemáticos pero también siempre los he visto como que ellos están seguros que eran el mejor show de Nickelodeon siempre y siempre están como que siempre han estado como en campaña para que regrese su programa sí siempre pero yo no sé si tengan como una fanbase porque a mí todo lo que me sale es de gente diciendo ellos me incomodan ellos me caen mal ellos se ven burlones es lo único que me sale entonces yo no sé si tengan una fanbase porque yo sé que hay gente que sí ve el podcast de los hechiceros de Waverly Place ¿sabes? o sea me sale gente que son de dos personas cute y también me salen personas que dicen como que ya hay que dejarlo ir pero en su mayoría sí veo que como que la gente está ahí al pendiente pero aquí digo de solo me sale gente como que dicen es que ya no puedo más con esto ahora luego hablan al respecto en un episodio del podcast y como que se justifican diciendo que ellos no sabían lo que había pasado pero ajá y yo de pero en el live dijiste lo que había pasado entonces bueno o sea la verdad horrible lo que pasó muy problemáticos pero ya esto ya es frecuente con ellos son muy problemáticos constantemente y bueno la otra cosa son las especulaciones que han estado saliendo porque la gente dice es que se necesita que Amanda salga a hablar y la gente habla de esta cuenta de Twitter que se llama Ashley Banks que hace muchos años supuestamente pertenecía a Amanda y que en un de hecho en un punto hay una foto en donde la cuenta de Ashley Banks dice si soy Amanda yo soy la real y por una foto de la identificación de Amanda ahí ella está diciendo que les digo esto es especulación no se puede probar Amanda tal cual no ha dicho nada esto es lo que la gente ha encontrado en la cuenta de Twitter pero en esa cuenta supuestamente de Amanda ella dice que a los 13 años ella quedó embarazada de Dan Schneider y que fue obligada a terminar con el embarazo y también hay un chiste en el show de Amanda que la gente conecta con esto pero de nuevo como todo esto es suposición no me queda claro la timeline pero este clip sí lo vi que en el show de Amanda ella como que llega un señor a vender pretzels para la audiencia y le dicen si compras tantos pretzels tienes un bebé gratis ella un bebé y que saca de como una parte del carrito de pretzels un bebé y se lo da a Amanda y la gente dice esto es más o menos al mismo tiempo no sé si sí o si no le dicen todo esto es especulación pero son las cosas que la gente está hablando por fuera y que Amanda como que se saca de onda y está como un bebé ok y dicen que si sí es un chiste de Dan para burlarse de la situación con Amanda de nuevo es especulación así como es especulación que dicen que el actor que hacía del hermano de Carly Night Carly que dicen que ellos los protegían el set también es especulación porque que él los protegía que porque dicen que si te fijas en muchas cosas en muchos momentos él como que se pone en medio de Dan Schneider y los demás y de hecho a mí cuando me salen clips de él jugando con los niños si se ve una convivencia normal porque hay un punto donde por ejemplo estoy ayudando a la Janet creo que está como en una patineta y la toca siento que como todos tocamos a los niños que es como o sea como así y como también si sí la vas a abrazar es como de los hombros para arriba como que así y si en un punto como que la quiero ayudar pero pone la mano como pieza es que no te quiero tocar bien apropiadamente entonces sí veo que la convivencia de él con los niños era súper normal y Janet habla muy bien de él en el libro dice que él sí era como un hermano mayor para todos y se comenta esto sí está puesto que él estaba en el set incluso en días que no le tocaba grabar y que entre chiste y chiste él sí le decía a Dan de que déjanos ir a la casa llevamos horas aquí trabajando entonces de nuevo especulación porque él nunca ha testificado ni él ha estado como involucrado como Alexa por ejemplo que sí ha hablado probablemente firmó un MBA o algo así puede ser que ella también dice en su libro que ella le ofrecieron firmar un MBA de 300 mil dólares para que no hablara nada de lo que pasó es cierto eso sí lo mencionamos y dice o sea hay muchos actores de Nick que muchos que han salido y todo dicen o sea Janet no fue la que le ofrecieron más dinero o sea hay otros que sí lo firmaron y como o sea Miranda Crossroad o Josh Peck que nunca han hablado de eso en público es que seguramente ellos se firmaron en los MBA o sea se cree es especulación y es de que y pues si lo firmaste pues ya bueno podría ser pero justo o sea ahorita está saliendo mucho que creen que él como que los cuidaba a los iCarly igual yo siempre o sea bueno últimamente he visto esta conversación sobre todo en Next me ha salido que según yo si un NDA está como cubriendo un crimen o algo no es válido y tú puedes hablar pero creo pero creo que es de que no hables lo que a ti te pasó la verdad no sabemos pero si es cierto que hay muchas celebridades que están involucradas y que no dicen nada o sea y la gente dice ha de ser por el NDA han de todos estar amarrados por el mismo NDA que intentaron pues para Jeanette y que pues Jeanette justo en las entrevistas dice que ella sabía que iba a tomar el camino más difícil pero todo como que tomar el camino honorable y pues eso hizo y no aceptó el dinero entonces pues no se sabe qué dice el NDA no se sabe qué tanto pueden decir pero se cree que por eso muchas celebridades no han salido a hablar pero pues no se sabe porque también mucha gente estaba criticando a Josh diciendo que por qué no está hablando públicamente de todo esto y Drake me parece que lo defendió ¿tú viste? Sí, sí, Drake lo defendió Drake dijo a mí en privado me habló y eso es lo que yo habló entonces ¿por qué no hablaría? porque Josh es activamente creador de contenido ahora a mí Josh tampoco se me hace como ay qué lindo Josh y de hecho estaba yo viendo justo esas transmisiones que hace Alexa porque creo que hace streams pero en YouTube y ella estaba reaccionando a cuando Josh estaba diciendo que Jeanette fue a su show que tiene un podcast que se llama The Good Guys o Los Tipos Buenos y que Jeanette se sintió incómoda por algo no sabemos qué porque Josh no lo entiende y Jeanette no ha dicho nada pero como que no le gustó el episodio tal vez Josh estaba al lado de Dan tal vez no la escuchó pero que pues justo ella les pide que no saquen el episodio y él está hablando con Tana Mojo en este episodio en donde está hablando del caso de lo de Jeanette y él repite un montón de veces y como nosotros somos bien buenos y somos bien buena gente y somos bien buenos dijimos ok no lo sacamos pero luego vemos que estaba haciendo todo esto y dijimos tal vez ella quiera como que vio lo que no lo quiso decir así pero como que vio que estaba volviendo muy famosa y que el caso estaba agarrando mucho abuelo y dijo y dijo ay le voy a volver a hablar para ver si quiere volver a grabar y él de que y porque pues al final del día dice lo siguiente ella nos la debe así dijo nos la debe y fue de que y como que le quiso hablar y Jeanette lo bloqueó y yo algo pasó ahí sabes o sea porque se me hace muy extraño que ella que no lo saques y lo bloqueara y él como que raro y como que la hizo la quiso hacer quedar mal y Alexa luego lo dice que ella no te debe nada dude o sea porque y Alexa también dice alguien que todo el tiempo está diciendo soy muy buen tipo soy muy buen tipo soy muy buen tipo y dijo me hace querer preguntarle que eres un mal tipo porque porque estás dice y dice y dice hijo ningún buen tipo está constantemente diciéndose yo soy un chico bueno yo soy un chico bueno o sea realmente yo nunca he escuchado es cierto ningún hombre que digo ay qué buen tipo es él nunca los escucho decir es que yo soy bien bueno es cierto entonces o sea como que hay algo raro aquí tampoco me da como súper buenas vibes y también sé que él es muy amigo de David Dobrik y así entonces pues yo no diría que Josh me da súper good vibes pero es cierto que la gente estaba hablándole de que por qué no está saliendo a defender a Drake y que Drake dijo como déjenme en paz para mí vale más que hable en privado entonces sí mi opinión de Josh Peck es medio gris la verdad tampoco les podría decir es mala persona porque no me consta pero sí a través de lo que vi de Alexa y de ciertas cosas y de hecho pues justo lo de Janet y así dije como pero no sé tampoco puedo o sea es aquí de nuevo es especulación este porque tampoco digo lo odio pero mi opinión de él es como medio gris este pero bueno también Drake sacó recientemente un video musical con una canción que él dice que está relatando su historia y es como una canción de disculpa menciona lo de lo que le pasó no explícitamente pero sí tiene una escena al inicio del video donde hay un niño y un señor lo va a meter como un trailer y así que está fuerte este y ahí se está disculpando porque él también fue acusado de algo tú dijiste sí él también fue acusado de bueno yo aquí en esta nota que es de ¿de dónde es? de entertainment de entertainment tengo que él fue bueno fue acusado por haber enviado mensajes inapropiados a una menor de edad aquí en esta nota que yo tengo tengo que la víctima dice que él la empezó a grumear desde los 12 años y que a los 15 abusó sexualmente de ella ok ahora esto como que se compartió mucha desinformación de este tema porque al final de cuentas a él nada más le dan cargos por mensajes de texto es lo único y él es lo que él dice sí yo hice esos mensajes de texto nada más ok no fotos no nada sexual nada bueno sí nada sexual de naturaleza sexual y él dice yo tomé responsabilidad por eso y ya hice como lo que se me pidió su tiempo ya lo cumplió pero pues toda se creó como mucha desinformación del caso que de hecho al día de hoy lo sigues viendo en casi todas las redes sociales no pero él abusó de una niña mucha gente lo sigue diciendo a pesar de que nada más fueron textos y él dice que esto destruyó su carrera y si lo llega a mencionar en el en el documental ah bueno lo que quería llegar es que estaba viendo mensajes porque mensajes como les digo vi mucho de Alexa ¿no? sí y ella decía yo también fui víctima de malos tratos ¿no? y de las cosas que ella ha hablado en mientras trabajaba en Nickelodeon ¿no? y dice yo siendo una víctima sé que muchas veces la manera de sacar este trauma es muchas veces repitiendo estas acciones que te hicieron a ti ¿no? ella dice que él haya enviado mensajes a una niña que era menor de edad pues no niega que también él pasó por muchas cosas ¿no? y no justifica tampoco que él haya hecho eso justo a lo que yo quiero llegar es que Drake Bell dice que no nada más tuvo problemas de esto tuvo problemas de alcohol creo que una vez tuvo como manejó bajo la influencia del alcohol se divorció también por todos estos problemas entonces él menciona que empezó a darse cuenta que estaba teniendo comportamientos en los que él ya no se reconocía ok y que entonces entra a terapia ¿no? y que entiende dice ok estaba actuando de todas estas maneras incorrectas porque como que no estaba lidiando bien con todo lo que él tenía guardado creo que es válido que él reconoce hice estas cosas mal incluyendo lo de los mensajes entiendo por qué lo estaba haciendo ¿no? o sea y que estaba mal él lo reconoció se estaba desconociendo entró a terapia y dice ok por ejemplo me da la impresión de alguien que como la damos hace rato de alguna manera se reformó ¿sabes? este porque si no no niega o sea ahorita todos estamos al pobrecito no niega que él le mandó mensajes a una menor de edad ajá justo es que ajá eso está mal pero veo en él como ok identifiqué que hice esto mal ya sabe que está mal ajá y entré en terapia y todas estas cosas para arreglar esto que estaba yo haciendo mal ¿no? entonces me gustó de alguna manera ver como que toma responsabilidad de sus actos y que dijo esto está mal lo estoy tratando de arreglar constantemente en terapia ¿no? entonces Alexa Nicolás reacciona a lo de Drake Bell no sabía que lo había mencionado tiene videos de todo el tema o sea te lo juro yo estaba viendo y yo dije wow o sea ha hablado de todo wow ok sí es que yo solo vi su reacción a lo del podcast de lo de Josh su reacción a la entrevista de Dan Schneider y tiene reacción también a todos los episodios ah ok o sea habla como del 1 y del 2 en un video luego al 3 y del 4 el 3 y 4 dura creo que más de 2 horas o sea sé que ella también es mamá ¿verdad? porque me sigue mucho eso ok ya porque lo menciona mucho sí bueno pues básicamente esto es todo ¿no? o sea creo que ya resumimos todo o sea estamos haciendo ya casi 3 horas de episodio pero aquí ya tienen todo ¿saben? o sea lo de las especulaciones lo de los podcasts lo de no sé qué entonces les tratamos de traer el episodio lo más completo posible pero obviamente seguro se nos están escapando cosas claro este y obviamente es un tema muy difícil de manejar estamos tratando de hacer todo lo mejor posible tanto como podemos y pues bueno eso es todo lo que se habló en Cuadron Set esperamos que pues les haya parecido interesante esperamos que si no lo habían podido ver ahorita lo hayan podido ver les digo si no subimos al canal de difusión lo que les comenté de lo del podcast recuérdenos porque ahí lo vamos a subir ya una vez que les suba este episodio y así pero bueno igual si hay algo que se nos pasó nos comenten en los comentarios o nos lo pueden decir por nuestros instagrams ¿cuál es tu instagram Jera? mi instagram es Jera Aver con doble A ahí también está el canal de difusión ¿cuál es tu insta Renni? el mío es Renni Reveles Renni con Y y Renni con Y y Renni con Y ajá y Renni es también agente de Disney entonces ella te puede armar tu viaje a Disney completamente gratis y a mí me pueden encontrar como soy Raiza Reveles y pues bueno esto ya es todo esto es todo creo que estuvo muy completo sí estuvo muy largo la verdad pero creo que que está completo y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de El Podcast bye 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 y y y